Bueno, pues en teoría estamos en directo. Iros al grupo y darle acceso al micro menos Kenshi, que ya sabemos que está en el PC. Ya, ya. Yo ya. Debería escucharse. Se me debería escuchar a mí. A ver. Poner el directo si queréis. ¿Cuántas veces he dicho que se tardaría meses en reforzar las fortificaciones? ¡Pefecillo! A ver, vamos a ir a tu directo. ¡Ah, no! Vale. Miradme que también está en el directo el juego bien puesto. Ahora me sale un dichoso anuncio en tu directo. ¡Qué pesados son, tío! Vale, sí, se te escucha. ¿Y a Gersh? ¿A ti también se te escucha, Gersh? Eh, dame un segundo, no entro. Aún no entro a Twitch. ¡Ya ves! Vale. Eh, ya está. Vale, en directo se te escucha bien, Juan. Voy a compartir el directo. ¿Esto te va a encantar? Vale, ya está empezando a unir la gente. Vale, ya está empezando a unir la gente. Bueno, ¿puedes saludar? Tenemos un miembro... Miembro viril. Ahí digo, miembro. Miembro viril. Tranquilo, te mandamos un saludo de nuestra parte. Y entonces por el señor... Teníamos al señor Gersh ahí en la recámara. Ahí de suplente y ha salido al campo. A ver si mete gol. Míralo, está ahí haciendo motocross. ¿Puedes saludar, señor Gersh? No para hacer sentadillas. Desde que se ha metido al grupo está todo el rato haciendo sentadillas. Eh, eh, eh. Guarrerías a estas horas no, eh. Un abdominal. Guarrerías a estas horas no, Gersh. Horario familiar. A ver, un poquito de respeto, hombre. Tú ten en cuenta que aquí en este canal tenemos un público muy amplio de edades. Horario familiar, Vivian. Vale, a ver. Voy a compartir el directo en Twitter. A mí no me sales en directo. ¡Buena, David! A ver, eh, eh. Tranquilos, eh. Ahora, comportarse que está el director de la página web, eh. De Somos Equipos Necha. Ahora, comportarse todos. Ahora, hacer cosas obscenas. Hacer cosas obscenas y ya está. Ahora, cosas obscenas no. Cuando ya se vaya el jefe... Le tenéis permiso otra vez. Estreamer es baneado de Twitch por acciones de sus campañas en un videojuego. Vale, pues nada. Pero hay un momento que voy a compartir yo manualmente. Porque como esto es una caguera, así... O sea, no... Esto es una... A ver. Mientras tanto, Gersh y yo hacemos parkour. De momento. Sí, sí, sí. A ver. 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 Amigo. Muchísimo cuidado. No sé qué pasa cuando te quedas sin vida, ¿no? ¿Que tenemos que volver a empezar todo? No, no. Sí. Hola, cariño. Hola, ojos de Navi. Vale. Pues vamos a intentar pasárnoslo, ¿vale? Vamos a darle a continuar. Campaña. Continuar serie. Aquí está. Continuar serie. Estamos todos, ¿no? Sí. En efecto. Vale. Buscando servidor. Y... Vamos a darle a continuar. Y nada, pues a ver qué pasa. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Ah, por cierto, ya somos mil en el canal de Twitch. Ush. Ya somos mil en el canal de Twitch, chaval. No lo había dicho, pero bueno, luego lo iré recordando. Ya eres mil. Sí, hombre. Yo abracé este canal con amor. Con amor pilero. Lo abracé con 830, ¿eh? Que nunca me apetece decirlo. 830 y hemos subido hasta mil en un mes, chaval. Madre mía. Madre mía. Yo no sé qué le pasa. Cuando juego a este juego, tío, jefe, no sé qué puñeta le pasa que mi One está posida por algo. En serio. Pero a ver, es normal. Me salen cada cosa más rara. Pero, a ver, es que tú estás en un grupo. Estás haciendo tú también directo. No le pidas más a la One S. Ya, ya. XD. Estás jugando a este juego que es súper exigente de por sí. Para una consola como la Series X, pues jugarlo en una One S la pobre tiene que ir a... Imaginaos cómo tiene que ir a pedales tiene que ir a la consola. Ya. Vale, cartas contaminadas. La electricidad se ha ido en casi toda la zona. Solo funcionan las alarmas de las salidas de emergencia. Ostras. Pues voy a poner el desafío en las 500 monedas. ¿Vale? Yo también. Vale. Ese va a ser difícil, eh. Tenemos que intentar pasar el nivel sin que ninguno caiga, ¿vale? Para que nos den 500 monedas y 10 puntos de suministro. Uff. No sé yo. Pero bueno. Bueno. Va a estar difícil. Pero... A ver. Hostia, no sé qué poner en medio. Pero hay un perrillo por ahí. Me voy a poner munición, va. Yo creo que me hace falta munición, eh. Vale. Ya estoy listo, eh, chicos. Bueno. Nos mataron. Y aquí nos quedamos. ¿Vale? Eh... No sé. No sé qué hacer ni sé cómo planificar esto. Eh... No tenemos vida. Mirad mi vida abajo, a la izquierda. Eso es un gran hándicap. Me... Me... Gersh. El único que tiene vida es Juan y Gersh. Ellos dos están a tope. Pero tú y yo, Kenshi, me parece a mí que nos van a... Nos van a violar. Que no, que no. Jefe. Que a mí me sale 199 balas. De 199. Que me está en container. Esto se ha bugueado. Pero si tu... Pero si tu vida está a tope. Si es que ni siquiera sale mi nombre. Sale un número raro. Jeje. No, pero si yo te estoy... Si yo te estoy viendo. A mí no. A mí no. A mí no. A mí me sale un... Esto se ha rayado. Yo estoy viendo cartas. Ay... ¿Quién nos ha seguido? Dan Herrero. Buena, Dan Herrero. Gracias por seguirnos. Buena, Juanjo. Otra tarde más. Jeje. Eh... No eligen la carta contaminada. Son las dos las que están activadas en la partida. Ah, o sea. Vale. Gracias, Juanjo, por recordármelo. O sea, que eso es peor, ¿no? Jeje. Vale. Eh... ¿Qué? ¿Todo bien ya? Eh, Gersh? No se ha conectado. Te voy a ver un segundo que estoy aquí en lo de las cartas. Es que el Gersh... Ah, ¿estás en lo de las cartas todavía? Vale. Gersh está aquí, parado. Un segundo... No, no, pues espérate, espérate. Que Gersh todavía está seleccionando las cartas. Es que... Eh, la luz se podía... ¿La luz se podía quitar? ¿O no se podía quitar la luz? Es que... No... No sé, tío. No sé. La linterna. O sea, hace tanto tiempo... Hace tanto tiempo que no... Que no juego, que... Jajaja. Una más... Vale, esto de aquí. Y listo. Vale. Esto es lo que decía el señor... El señor Juanjo. El tema de las cartas. Las cartas contaminadas tenemos dos. Vale. A ver, compraros... Salud de equipo. Vale. Hostia, esto... Alguien lo tiene que comprar, eh. Pero que estaban recibiendo ataques. Va. Eh, ¿la habéis comprado todo? Yo no he podido comprar nada. Eh... ¿Y dónde está? ¿Dónde está la salud? Si yo no tengo nada. Hostia. ¿Y de qué te va a servir? ¿Esto qué? Armas aturdidoras. No. Bolsa de munición. Pues sí. Botiquín. Me voy a coger el botiquín, eh. Yo también. Bolsa de munición. Elegir bien, eh. Elegir bien que nos van a... A pelear. Botiquín. Botiquín. Ya está. Madre mía. Es que nos van a... Nos van a dejar... Tengo mi hechazo, ¿no? Sí. Es verdad. Es que no me va a hacer nada. Es verdad, tío. No me deja quitar. No me hace nada curarme. ¿Qué te digo yo, jefe? Tengo la habilidad esta de no poder correr. No me dejan quitarla. Mira, me estoy curando poco a poco, eh. A base de compra botiquines. Me voy a comprar otro más. No, hombre. Mira, 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 mira. Me voy curando, eh. Espera, voy a comprar otro. Me estoy gastando dinero en botiquines. Y me voy recuperando cuadritos. Vale, yo creo que ya está, ¿no? No me voy a gastar tampoco tanto. Vale, la puerta sin quedarme, perdón. Recargando. Cuidado, cuidado, eh. Si podéis usar, no uséis usar el hacha. Estoy despejando esto. Ah, sí, es verdad. Sí, sí. Cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Ahorrar balas, ahorrar balas. Hay 16 personas viéndonos ya, eh. Ya empieza esto. Estamos un poquito. Ah, no puedo correr. Os recuerdo, no tenemos vidas. La última vida, el último directo, la perdimos aquí. En este punto. Sí. Nos hicieron volver a empezar el nivel. Así que os aviso. Todos juntos. Todos juntos, ¿vale? Por favor. Solo pido eso. Ahorrar balas. Y... Ya está. Ah, espera, hostia. Espera un momento. Sí, sí. La linterna la quiero quitar. Espera un momento que voy a volver a comprar otro botiquín. Ahora que puedo. ¿Cómo se quita la linterna? No es grave. ¿Cómo se quita... ¿Cómo se quita la linterna? Vale, ya está. Eh... Ya hemos vuelto a comprar otro botiquín. Bueno. Continuamos, ¿vale? La fiesta. A ver... ¿Dónde era, jefe? ¿Dónde estaba la especie de ese cable raro? No lo sé, pero... No me acuerdo, tío. No, yo tampoco. Tengan mucho cuidado que aquí vienen por todas partes, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! Sí. Ya empezamos. Ya empezamos. Complicar, ¿no? Eh... Sí, sí, sí. Cuidado con este. Cuidado con este. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya empezamos, tío. Es que es muy complicada esta parte, tío. Porque hay mortal boomer. Es muy complicado. Es muy complicada, tío. Y encima sin vida que estoy, pues ya me diréis. Tengo la vida a la mitad, chaval. Bueno, yo... Firmo porque vayamos todos corriendo. Cuanto antes. Yo no puedo, por desgracia. Y vayamos malando. Sí. Un problema también. Este es el... Total liado. Encima es que te pegan sin tocarte, ¿sabes? Mucho cuidado con eso que... Sí, sí, sí. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Te pegan sin tocarte, los cabrones, casi. Menos mal que le bajaron la dificultad. Que sepáis que lo estamos jugando en dificultad fácil, ¿eh? Ay, no me acuerdo. Y aún así te revientan el ano, chaval. Está el fetillo. Ah, por ahí. Claro, claro. No te va cogiendo dinero. Es que salen de nada. Vale, vamos. Yo firmo porque hagamos así. Ir avanzando poquito a poco. Acordaros que no tenemos vida ya. Y es una putada. Mira, no tengo ni vida ya. Encima el arma que tengo no tiene ca... Se gasta súper rápido. Mira, arriba hay una caja ahí, ¿eh? Sí, hay una caja, cierto. Ahí arriba. Pues cubro un poco. Eh, medicina, vendaje. Vale, guay. Cuidado con los grandes, ¿eh? Podríamos morir en cualquier momento. Porque el chile de Johnny... Por los señores son todas rojas y parece que... Ufff. A ver, ¿por dónde habéis subido ahí? Por acá detrás. Vale, ¿por acaso qué es? Ah, una de esta de gasolina. Hay un botiquín, Johnny, irás a cargarla. Ostia si si lo voy a coger, esperad un momento que voy a usar este Uff si si espera espera, uff que bueno Vale bien 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 uff que bueno, esto no lo cogimos la ultima vez no o que? No Mira las vendas No puede usar el equipo, a ver quien puede curar Vale te he curado Kenshi, vale puta madre, uy no tienes que decir palabrotas Nos agroces luego Vale ya esta, hay que decir palabrotas las palabrotas, ostia no paran de seguirnos gente Oh nos ha seguido Friki, hay que llevar una ganzúa dice Juanjo, una ganzuita hay que llevar siempre Eh, muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo Vuelvo a repetir, ya somos mil, osea no se que decir vale, no tengo preparado lo de los mil Así que nada, muchísimas gracias a todos, eh Friki me ha seguido el señor Friki PS3 Eh, muchas gracias Friki, ya era hora que siguieras este canal cabrón Que tu juegas al Game Pass en PC, cacho pedazo Game Pass en PC Eh, pues si, tengo, tengo, estoy preparando ya un especial mil, pero ya os iré diciendo vale? Si, ahora me voy a meter a la piscina con el frio que hace sabe? Si, si Madre mía chaval Si Un especial mil metiéndome en la piscina con el frio que hace sabe? Me cago en la leche Jejejeje Entonces el pobre muere de hipotermia ahí Vale, continuamos chicos Poco a poco eh, cuidado, cuidado, cuidado A ver, era por aquí abajo Cuidado Cuidado Me acuerdo de estas partes Si, si, no, 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 aquí ya nos están Si, si Aquí ya nos empezaron a violar eh, ya Si, si Venga Así que yo todo el rato hachazos Ahorrar Eh, a ver Pero vamos a ver que hay por aquí Incluso agachados No, agachados no, pero hay que tener mucho cuidado, vale, vamos, vamos Contra menos llamemos la atención, menos nos atacarán De una de nuestras patrullas sobre estructuras Como la habéis quitado la linterna Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco, es que yo no se como se quita Creo que se quita sola pues eh No se Pues no se como se quita Somos un equipo Que se note Munición Eh, no, esto no era Pues no se como la habéis quitado Cuidado, cuidado que vienen, que vienen eh, poco a poco Bajadlo todo Vamos a permanecer juntos Echemos un vistazo Menos más que el dinero se comparte entre todos, por lo menos Eh, Gers también nos está siguiendo XB Ah, sí, es verdad, tío Ahí no había nada, me acuerdo de eso Aquí es donde nos reventaron la última vez, cierto, tío Aquí nos reventaron la última vez Mira, nos podemos curar eh Chicos, esto no lo vi la última vez Aquí podemos encerrarnos Vamos a campear Qué buena, esto no lo vi la última vez Tíos, la última vez llegué a este punto con un cuadrito de vida Ya, curaros, curaros, aprovechar De momento, lo tenemos todo Escuchadme, lo tenemos todo a favor eh Para pasarnos el nivel Os aviso ya eh Esta vez sí, esta vez sí Vamos, vamos, que estoy hechazado Vamos Venga Vamos cabrón, dame sangre ahí Buena ahí Míralo, míralo Estoy yendo de sangre Eh, por ahí suena un tío Está rojo Ahí está, muerto Ha tomado por saco, chas No te he reventado Madre mía ¿Qué era esto? Ah, el que estaba pegado en la pared Sí, sí, sí No, no, pero ya está, ya está Fuera Es que ya te digo, yo no puedo correr jefe Pero mete unos hachazos de... Que mueren por la mitad de un golpe Cuidado, cuidado, que aquí hay más gente eh Muchísimo cuidado, que aquí nos empezaron a venir Lo raro es que no vengan... No sé qué pasa, tío Es que creo que la última vez iban muy... Mira, mírame ese En toda la cabeza La última vez íbamos muy separados creo eh Sí Yo también lo creo Íbamos muy separados la última vez este nivel Íbamos muy separados la última vez este nivel Ya Por nuestra... Cuenta, digamos Ahí viene un gordete ¿Ahí viene un gordete? Pues el gordete... Sí viene, sí viene Muerto Buena, 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 buena Es que tenemos que ir así, tío Todos a una Eh, jefe, sí ¿Dónde estáis? Ah, vale No, yo ni... Yo cogiendo dinero Cogiendo dinero ¿En serio, cariño? Cabrones, chaval Eh, 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 eh Pero qué pasa, qué pasa Estoy por aquí Aquí los chavales Yo ni por qué mataste a ese zombi Tenía amigos, tenía familia Sí, sí Mira, mira, mira esto, mira esto ¡Escupiendo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vamos! Todos ciegos ahí Lo único que sé es que los pobres tienen... Hace falta de... De peluquín De vitamines Son todos calvos Hostia, yo quitaría la linterna si pudiera eh Todos son calvos No tienen... No tienen pelo cap... Eh... Sí, sí Destruye el nido para continuar, me está diciendo, eh Ah, eh Cuidado Fuera Ahí el bichit... Hostia, hostia, tío A ver qué hay por aquí Dinero Si nos pasamos este nivel Yo... De lujo, eh Porque yo he pensado... Aquí hay una maleta ¡Ganzúa! Necesitamos una ganzúa, chicos Esto es culata ligera... Eh... Creo que va a entrar... Vienen muchos zombies Cuidado que ahí vienen, que vienen, eh Vale, tenemos que destruir el nido Esto sí que no lo pasamos la última vez Ok... ¿Qué haces? Si hay botiquín, vamos Ahí, vamos Ok, ok A ver si puedo A ver si puedo ¿Estás bien? Madre mía, macho Se estoy salvando los GTE, eh Aquí a todos, cabrones Ahí todos ahí cogiéndose vida Y yo ahí... No, no, mi hacha, mi hacha Vale, carta activada, salud Acabo de activar una carta, eh Nos hemos puesto más salud a todos ¡275 de salud! Sí, sí, sí ¡Ostras! Yo tengo 210 de salud O sea, tenía 101 de salud, eh Y he pasado a tener 175 Es que hay un... Mira... ¿A alguien no le interesa la mira láser de su arma? No, estoy mirando, a ver Mirillas láser Yo tengo la mira Coger las vendas, por favor, si podéis, eh Yo tengo, yo tengo vendas Uf, este arma Esto de aquí es... Munición Y... Vale, vamos a continuar que si no vendrá la horda Que ya me sé cómo va esto, ¿sabes? En cuanto estás aquí un ratito, para, empiezan a venir zombies Sí, venga, yo sigo Yo sigo al... ¡Ey, cuidado! Aquí no era donde venía el bichoso brazo largo que me dio la tunda, eh La última vez Vendrá, vendrá, no os preocupéis que vendrá A poder seros a cuerpo a cuerpo, ¿vale? Que aquí no se va a faltar balas Lo que más la diferencia es... Tengo miedo, eh Aunque no lo creáis, tengo miedo Nada, yo creo que esta vez... Si os dais... Esta vez vamos mejor que haces Vamos mejor, yo creo que esta vez vamos mejor, eh Vale, vamos a romper esto, acordaros Sí Vale, ya está Que vienen, ahora vienen, eh Cuidao, 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 cuidao Cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Que ya se ya Que se cayó ¡Agruparos aquí! ¡Venid! ¡No vayas! ¡No te vayas, Kenshi! ¡Kenshi, no te vayas solo! ¡Ya empieza el Kenshi! ¡Ah! ¡Te han pillado! ¡Vamos a por él! ¡Corre! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Ay! ¡Te han pillado! ¡Cubrime! ¡Cubrime! ¡Que lo estoy curando! ¡Cubrime! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Qué cagrón! ¡Es que el gordo lo tumbó! ¡Yo lo vi! ¡Ya! ¡Ya lo vi! ¡Yo digo! ¿Este dónde se va? ¡Ah! ¿Que se va a comprar ya? ¡Jeje! ¡No, no, no! ¡Kenshi! ¿Te puedo curar yo con mis vendas o no? ¡Supongo que sí, ¿no? ¡Encuentra todos los nodos! ¡Vale! ¡Tenemos que encontrar el otro nodo! ¡Vale! ¿Dónde está el otro nodo? ¡Naranija! ¡Dónde está mi compa! ¡Kenshi! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Puérate! ¡No, no, no! ¡Hay que buscar el otro nodo! ¡Aquí está! ¡Era por aquí abajo, ¿no? ¡No! ¡Esto era muerte! ¡Vale! ¡Hay que seguir! ¡La tira está! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venid! ¡Seguidme! Ok, ok Aquí hay una caja, ¿eh? Voy a abrirla, a ver qué hay Vale, ahí tenéis armas, chicos Es peor que la mía Peor que la mía Y peor que la mía Esto de aquí del suelo, peor que la mía Es todo peor que la mía Yo me he dado cuenta que en este juego hay que ir así, cuerpo a cuerpo Porque no se... no se revolucionan tanto Vale, aquí lo tenemos Óstima que no pueda correr, tío Óstima que no pueda correr, me caja mucho Ok Ahora vendrán dentro los maos otra vez Ahí vienen Vale, venir, 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 correr Johnny, Johnny ¿Ya estáis? Cuidad que vendrá un Gordifla ahora, ¿eh? ¡Majabroni! ¡Aaah! ¡Morí! 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 ¡Corre, Johnny, curate! Un show No es la vez Vale, ya me cura ¡Uff! Menos mal Menos mal Si no me cura, me tira en el suelo, chaval Menos mal Es que aquí lo malo Vale, vámonos, correr Eh... yo sigo Venga, vámonos El Kenshi tiene poquita vida Vale, esto es lo que tenemos que romper ahora Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Mira, 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 mira ¡Qué bueno! Ok Aquí no, aquí no viene el Gordo ¡Qué bueno, qué bueno! Aquí era... no venía aquí por aquí el Gordonsho ¡Es claro! Esto no lo pasamos la última vez Cuidad que vienen, ¿eh? Que vienen de manada ahora A todos, venga, disparad Venga, venga, sigo, aguantamos esto, va, que aguantamos esto Ok, ok Buena, buena, buena Hemos aguantado bien Buena, buena, buena Uff, venga, 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 venga Perfecto No puedo ni mirar el chat, chaval Uff, qué tremendo, eh Estamos aguantando bien, eh La vida ¿Dónde vamos? ¿Por dónde es? ¿Aquí abajo? No, no Vale, toda... Aquí no Por abajo no es a muerte, tío Hay que seguir... Vale, mirar, aquí toda... Por aquí abajo, supongo, ¿no? Por aquí abajo, ¿no? Sí, sí, vamos a bajar, hay que bajar Hay que bajar, cuerpo a cuerpo Vamos a ahorrar balas Vamos a ahorrar balas No, nos indica esto Hay que ir por aquí ¿Dónde nos indica? Hostia, mirad lo que hay por allí, eh Mirad, 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 mirad Mirad Ahí sí va a tocar... Va a tocar... Ahí hay un puente Hay que seguir, tío Oye, hay un puente Hostia, un gordo, tío Cuidado, que no se escupa Mierda No... Ok, vienen por Johnny Qué pesado esta Cuidado, que vienen otra vez, eh Que vienen Es que... Vamos a seguir avanzando, a ver ¿De dónde disparas? Debes matar el boomer a Johnny Claro, es que... Es que... Madre mía, macho A los gordos... A los gordos sí que... Hay que matar... Matarlos a la distancia, tío Porque cuando los matas, revientan Vale, venga, va, que ya pasó Ya pasó, ya pasó Voy a abrir esta caja Qué bueno Vendas, coger vendas, chicos Bien, bien Uff, menos mal Qué buena, curaros Cúrate, Kenshi Pues no me voy a curar Me han mordido garrapatas peores Buenas, Friki, ¿qué tal? Pues... Friki no lo juego en PC Porque... Es tema de compatibilidad Con los grupos, ¿vale? Si yo lo juego en PC A Juan no lo escucharíais en el directo Ni a Gers tampoco Y a Kenshi sí Entonces, como este juego Lo tiene casi todo el mundo En consola ahora, pues Es más fácil hacerlo en consola Ya me acuerdo Más que nada es por eso, ¿eh? No porque el ordenador No me lo mueva ni nada A ver, os explico La última vez Palmamos en esta caseta Van a venir muchos Vamos a ir con cuidado, ¿vale? Ok No nos qued... No nos quedemos aquí Ay, cabrón Cuidado que vienen, ¿eh? Quedaros aquí Vale, no hagáis ruido No hagáis ruido Que la última vez vinieron todos aquí Y nos... Bueno, chaval, nos hicieron el amor, chaval Aquí Y esta hacha ¿Y esta hacha? Para mí ¡Oh! ¡Coño! ¡He mejorado el hacha! ¡La he cogido azul! Y de... Cuando pensaba que no la iba a mejorar Cojo y me encuentro un hacha azul No puedo coger este dinero, tío Ok De momento vamos a quedarnos aquí Vamos a limpiar un poquito Vamos a limpiar un poquito ¿Vale? Exactamente Porque la última vez Aquí nos dejaron el ano Como la bandera de Japán Aquí el B Sí, sí Un guarda O sea, aquí es donde nos quitaron la vida Aquí una pistolita ¿Y esta pistolita, tío? Coño, una Tek 9 Pues si revienta esto Yo igual... Tiene potencia, pero... A ver... No, no, a ver... Yo no me quitaría de cuerpo a cuerpo, eh Os lo aviso Viene muy bien No... Yo me he quitado muchos enemigos con... Cuidado que vienen, eh Mirad Con machete Aprobaste el entrenamiento básico, ¿no, Walker? Ok Vámonos por aquí, ¿no? Es por aquí adelante Sí, pero este juego como viene en todos lados Es que claro, te vienen de cualquier parte los carrones Madre mía que no lo vamos a pasar, no me lo puedo ni creer Entra en el refugio, ¡sí! ¡Sí! Venga, vamos Vamos, jefe. Cuidado, cuidado, cuidado Que hay un bufilla ¿Dónde está? Qué puñetas Shit Un momento Tengo que ponerle una tirita Esa puerta Tiene que estar cerrada ¿Dónde está? Cargando Hay que matarlo, eh Espérate, esperad, esperad Un momento, que hay dinero Sí, sí, sí Hostia, me entiendes, por ejemplo, dinero ¡Corre, entra, entra! ¡Corre! Venga, jefecillo ¡Corre, Kirsch! ¡Corre, Kirsch! ¡Corre, Kirsch! ¡Corre, Kirsch! ¡Corre, Kirsch! ¡Corre, Kirsch! No, da igual, da igual Me lo he pensado mejor Ya no quiero matar a nadie, ya No, no se puede de la consola ¡Friki! Hostia puta, chaval Hostia, es que vosotros imaginaros Imaginaos que por quedarnos ahí nos matan Hostia, chaval Ya ves Buenas, Citric Buenas tardes A ver, le tengo que explicar a Flicky A Flicky A Flicky A ver, Friki Para que se escuche a los amigos todos Hay que hacer directo con una capturadora externa Yo estoy utilizando la aplicación de Twitch de la Series X ¿Vale? Por eso que hay incompatibilidad con sistemas Los que juegan en PC y se unen en grupo No se les escucha en los directos ¿Vale? Es que, bueno, yo creo que lo explico Vale Claro, porque tú haces directo con capturadora, Friki Hostia, estamos casi acabando el acto 1 ya, ¿eh? Sí, sí Tranquilo, ¿eh? Pero no nos quedan vidas, ¿eh? Cuidado 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 que no nos quedan vidas Pero bueno, si jugamos como hasta ahora Hostia, cartas contaminadas ¡Ah! Ni de cuáles cogemos Hay que apuntar a la cabeza, ¿vale? Si atrapan a un compañero, dalo por muerto Mata rápidamente a la acechadora para liberar a tus compañeros Ostias Sí, sí Acechadoras con armadura Cuidado con lo que te espera en la niebla Madre mía, nos has puesto niebla Nos han puesto enemigos que hay que apuntar a la cabeza para matarlos Madre mía Pues... Ahora toca estar más juntos que nunca Eh... ¿Qué? A ver, Friki Si tú haces directo en el PC A los de consola en grupo no se les escucha De consola... O sea, no sé cómo explicártelo Cómo explicártela a la jugada, porque ya lo he hecho Nooo, pero es que yo creo que no me está entendiendo No te logra comprender Bueno... Pues entonces... Pues entonces habrá que probarlo Pero bueno... Pudiendos jugar a... A games Vale... Cualquier día lo probamos entonces Me descargo el juego... Me descargo el juego... Coño, da igual, aunque me descargue el juego en PC No tengo mucho espacio en el SSD Bueno, pues en el HDD que se le hace Además, que es que este juego... ¿Qué quieres que te diga? Lo voy a jugar a mejor calidad en la Series X Que con mi tarjeta gráfica Sinceramente A ver... Yo no sé cómo se vería este juego en mi ordenador Igual sí se vería igual... Pero a 1080 Y joder... Si ahora estoy jugando a 4K... Selecciona tus cartas Eh... Uff... Resistencia física me voy a poner ahora Vale, ya estoy listo, eh Espera... Espera... Vale... A ver qué compramos... Obviamente yo me voy a comprar un botiquín Por supuesto Eh... Condición Vale, Friki, pues lo probaré Gracias por el dato Describí mi amor Yo sé... Eh... Friki, yo sé que la inversa no funciona De hecho, por eso no escucháis a Kenshi Porque él está en ordenador ¿Vale? No se puede confiar en el gobierno ¿Vale? Pero igual a la inversa sí que se escucha Por eso decidimos marcharnos a casa de mi hermana Ahora tenemos mucho jaleo Pero nos apañamos ¿Verdad cielo? Vale... Bueno, vamos a comprar botiquín Para empezar Eh... Que por cierto, la han subido a color azul El botiquín ¿Lo veis? Si... La han subido a color azul Eh... Una M249 Yo creo que me la voy a coger No sé por qué Y ahora me compro otro botiquín Se me llega Porque hace más daño ya Que la que yo tengo Porque... Empieza a hacer más daño que la que yo tengo A ver... A ver... No, es peor Mira que... Peor Eh... Nada, voy a cambiar de arma Muy a mi pesar Voy a... Voy a cambiar de arma ya Esto... Eh... Potencia... Velocidad de recarga Claro, es que esto es una ametralladora, tío Lo que pasa es que le quita potencia A ver... El arma que yo tenía Me... ¿Qué ha hecho? ¿La tira al suelo? A ver... Potencia... Menos 6 No sé, pero... Es que es bueno A ver... A ver... A ver... Hostia, pues es mejor que la mía, ¿no? Vamos de compras Hombre, claro que es mejor Esto es mucho mejor que la mía, tío Hombre, como que la tenía chetada Unición punta hueca... No... Claro, claro Hombre, como que la tenía chetada Pero ahora necesito más balas A ver... Claro... Uff... Así... O sea jodio que el jodio... Se cargaba a los bichos de lejos Con la mirilla... Franco Estoy mirando... No sé... Estoy mirando... Estoy mirando... A ver... Vale, pues ya está Venga, vamos a continuar, va Vamos... A ver qué dice Abro... Eh... Muchísimas gracias a todos los que nos estáis siguiendo Eh... Ya somos mil... Pero no sé cuántos... Si mil... Diez... Mil quince... O no sé cuánto... Porque eso no lo consigo ver... A mí me pone ahí un K... Ya... Vale, en toda la cabeza... Venga... Adiós chicos... Vámonos... Ah... Pues estamos en lugar... Hay que tener cuidado con las sirenas... También... Pues que... Hay un botiquín... Hay un botiquín... Hay un botiquín, chicos... Ahí... Pues... Yo tengo uno ya... A ver... Cogerlo... Cogerlo vosotros... Que tengo ya uno... Que lo necesiten... Pues... A ver... Alguien se tiene que haber curado dentro del... Lo tengo... Y agarras ese, ¿no? Madre mía... Cuidado... 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 Mira, que me ha cogido... Que me ha cogido... Chicos... Dale... Fuera... Suelta... Suelta... No... Lo he visto venir... Pero... Pero no me da tiempo a dispararlo... Porque tenía puesto el arma cuerpo a cuerpo... Y cambié de espacio... Es que... Ponerse una... Me hace gracia, Johnny... Cuerpo a cuerpo... Tiene sus cosas malas... El Johnny dice... Cuerpo a cuerpo... Y luego va a tiro... Es que... A ver... A ver... Es que me tengo que explicar... Aparé en el coche... Es que... He intentado ir en sigilo... Pero no funciona aquí... Que va... Te ven igual... O sea que... Y además con la linterna... Por eso... Por eso que le den por saco... De Last of Us Cooperativo... Dicen por ahí... De Last of Us Cooperativo... Is Death... No va a ser solo... Plantea la situación... Nada más... Escucho... Escucho algo... ¿Esto parece un poco Returnal, no? Con tanta niebla... ¿O qué? ¿No se parece un poquito Returnal? Leí uno... Madre mía... Si es que no se ve un cagao... A ver... Por donde tenemos que ir... Por aquí... Por aquí... Por encima del camión... Por encima del camión... Mira... Haciendo parkour encima del camión... Y todo... Se ha avanzado hasta más... Eh... Espero en mi... ¡No me encargo! ¡A mí no! ¡Dispáralos a ellos! ¡Eh! ¡Mira bien dónde te paras! Es por ahí... Es por ahí, ¿no? Ahí... Ahí hay una... ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Un Charger! ¡Cuidado! ¡Menos mal la ametralladora, chaval! ¿Ves? Para eso la quería... Es sacrificado... Movilidad... Recarga y todo... Porque por lo menos tiene más balas... Y hace más daño... ¡Apanca la grúa! ¡Aaah! ¡Aaah! A ver qué encuentro aquí... ¡Madre mía! ¡Qué cojones! Tío... Esto debió de ser horrible... Cuidado, cuidado, cuidado... Que aquí hay cositas... Ah, requiere una ganzúa... Yo no tengo ganzúa, eh... Yo tampoco... Hay un boomer... Se me ha olvidado comprar... ¡Ay! El boomer... Cuidado, que viene un... Viene un gordo... ¡Uf! Cómo se nota el chaval... El arma, ¿sabes? Voy a abrir una caja... Esperad... ¡Johnny! ¡Johnny está en la nube! ¡No, no, no! ¡Me ha trincado! ¡Cuidado, cuidado con la Juana! ¡Juana, Juana! ¡Que la han cogido! ¡Muerto, muerto! ¡Uf! Menos mal... Ya está, ¿estás bien? ¿Estás bien, Juan? ¿Estás bien? Sí, sí... Vale, hay que colocar botellas, eh... Estoy bien... Hay que colocar botellas por ahí... No sé por qué... Pero vamos a colocarlas por ahí... ¡No! ¡Y un jamón! La de Johnny está chetada... Me quedo con la de Johnny... Es que va a ser muy difícil que la cambies, eh... Te aviso... A mí me va a ser muy difícil... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué pasa? ¡Ahí va! ¡Un brazo largo! ¡Un charger, un charger! ¡Muy bien! ¡No! ¿Dónde estás? ¿Ya está? ¡No, no, 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 no! ¡Estoy subiendo por todos lados! ¡Cuidado, cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡No! Espera, le curo yo! ¡Madre mía, el hacha! ¡Cubridme, cubridme! ¡Cubridme, que le curo! ¡Puucheros chaval! Adre mía, el hacha pega de esa en dos, chaval! ¡Joder! ¡Me han, me han tumbado! ¡ gatherings! Es que todos los que llegan, un boomer, un boomer, te revivo, te revivo, si no me matas te revivo. Encima el otro ahí, voy a morir a mí, eh. Kenshi, estamos jodidos, pero todos jodidos. Encima el resilarro este. No, ya perdimos. Ya hemos perdido, eh, ya hemos perdido, tío. Pero es que todos los que llegan... A la primera de cambio, chaval. A la primera de cambio, nos han violado, chaval. Es que vieron todos los que llegan. Claro, eso nos pasó la última vez. Esto que nos ha pasado hoy, nos pasó la última vez. Y menos mal que le han bajado la dificultad, según ellos, eh. Y es tan fácil, chaval. Pero cuando te vienen así, cuando te vienen así, no tienen nada que hacer físicamente, porque... Porque, o sea, ¿dónde te metes? Si tuviéramos un sitio donde escondernos... Claro. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se puede continuar o...? Debería dejarte en el acto donde te has quedado, digo yo. No me jodas que hay que empezar el acto otra vez, el acto 1. No, no. O al menos te de la opción de elegir acto. O que te de la opción de elegir acto, digo yo. No sé, a ver qué dicen por aquí. Sí, pero como te toque empezar el acto, sería la guarrada más grande que he visto en un videojuego, chaval. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, campaña... Ah, me pone continuar serie. Venido a la vocalista. A ver... ¿Y esto qué es? Acto 1, ah... No, no me deja darle a continuar. Selecciono una serie en curso o crea una nueva para iniciar una campaña. Ah, no me deja continuar serie. No, no te deja. ¿Veis arriba? No tienes oportunidades. Aprendes lo básico... Eh... Pues no sé, tío. ¿Puntos y minutos he tenido...? Hombre, lo suyo es que te deje donde nos hemos quedado, digo yo. Vale, eh... Nada, me toca crear una serie porque no me dejaba continuar, ¿vale? Lo vamos a poner en modo recluta, acto 1... Selecciona... A ver... ¡Ah! Vale, escuchar. ¡Ah! ¡Ah! Vale, 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 vale. Mirad, mirad el directo. No... No hace falta empezar desde el principio, desde el rebrote. Menos mal, chaval. Hombre. Podemos empezar... Podemos empezar directamente desde campañas del infierno. ¿Vale? Y nos quedan dos. ¿Lo estáis viendo en el directo? Sí. Menos mal, chaval. Sí, sí. Menos mal... Que yo pensaba que nos iba a hacer volver... Vale, pues entonces le damos aquí. Vale, eh... Dificultad recluta. Y aún así... Madre mía. Ya. Encima, si lo ponemos en veterano... Ahí hay fuego amigo. Ah... El recluta. Sí, 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 sí. Hoy nos han dejado como... Venga, va, para que avancen, ¿sabes? Sí, sí. Y luego... Y luego han venido los... Digamos, los especiales. Pues nos han rematado. Vale, pues nada. Vamos a crear serie. Ahí estamos. Buscando. Me hachazo, tío. Sí. Sí, sí. Van ahí. Sí. Vale, vale, vale. Perfecto. Que complique. Implosionan. Bueno, ahora tenemos vidas. Así que el título del directo no tiene nada que ver. Así que el título del directo es Byte. Es falso, ¿vale? Es falso. A los que no estáis viendo es falso. Vale, cogemos personaje otra vez. Uy, madre mía. Esto hace tiempo ya que no... A ver, yo me voy a coger al mismo, a Walker. Me gusta y no sé. Eh... Hostia, las armas las hemos perdido, tío. Ah... Pues la buena arma... Yo me podría coger a Hoffman, pero no. No, yo voy a elegir ahora otra. Y si me cojo a Jim... Me voy a coger a Jim, va, para cambiar. Venga, va. Así tiene así barbita, como yo. Venga, pues ahora yo soy el señor Walker. Ya si es otro día... Pues yo voy a coger una partida ahora, Jim. Estoy listo. Ya está. Cartas de Corrupt... Eh... Selecciono una baraja. Matón. Voy a poner... Nooo. Me voy a poner matón. A ver si no lo matan un palo de golf. Eh, eh. A ver. Escucharme. Fijar. Escucharme. Aquí no... No podéis decir palabras de juego de otra plataforma. ¿Vale? De Forge. No, es broma. No me dicen nada. A ver. Eh... Cartas contaminadas, tres. Continuar. Madre mía. Nos han puesto tres cartas contaminadas para empezar. ¿Sabes? La vida es un juego y dirían por ahí. Selecciona mis cartas. Ataque potente. Pues este. ¡Ostras madre mía! Selecciona tus cartas. 15 puntos de salud. Convierte tus golpes en un cuchillo que cuando... Que cuenta con una blanca... Hostia, no sé qué hacer. Lo que te diga el corazón. El cuchillo de combate. Voy a poner. De momento esa. Ya me pongo. Eh... 25 de cap... Uff. Ahora yo con... Con el Q3 este... Diciendo un duro, claro. Venga, Johnny. Que todo el mundo sabemos que... Que no se puede hablar de otras plataformas. Ya está. No, ya está. No, no. Estaba seleccionando ahí... Madre mía, colega. No tengo dinero, ¿verdad? Uff. He pedido... Salud de equipo para ustedes. Voy con una escopeta? ¿En serio? Sí. No, quiero una escopeta yo. Me voy a coger esto. La carabina. Eh... Madre mía, que he perdido mi arma. Eh... Ya sé. Ya sé que es lo malo. Cuando te... Cuando te pasa lo que nos ha pasado. Que pierdes tus armas personalizadas. Claro. Bueno, todos nos días aprende algo nuevo. Mirilla y... Esto. Gracias por la sombra. Vale. Ya mejoró un poquito el arma. A ver. Uff. No sé si cambiar, eh. Voy a cambiar. No quiero... No quiero el revólver. Me voy a poner el palo de pinchos. Y ya está. Estoy seco. Granadita. Estoy seco. Anda, mira. En mi directo ha entrado alguien. Qué raro. En mi directo ha entrado alguien. Se quiere entrar ahí. Y por qué tiene que ser raro, Juan. Porque normalmente estoy más solo que la una. O sea que... Pero bueno, pero si estamos aquí, ¿saben que estás aquí, tío? Claro. Hombre, claro. Estoy con vosotros ahora. Pues bueno, ya le saludo. Mejor a objeto defensivo del equipo. ¿Qué hacemos? Nos han quitado las monedas también, eh. Cuidado, eh. Sí, sí. Sí. Ostras, qué putada, tío. Me han dejado seco. Sí, sí. No, no. Nos lo han quitado todo. Las monedas y todo. O sea, si palmas en la serie, lo palmas todo, tío. Vale, vámonos. Va, chicos. Vámonos. Pues nada. Desde mi directo y desde el directo de Somos Xbox, aunque aquí no estés en presencia en Somos Xbox, te mando un saludo, Hansino. Buenas tardes, Hansino. Un saludito, Hansino. Joder, pues di que está tu primo, tío. Ahí está, ahí está. Cuidado que aquí hay uno que agarra, eh. Muchísimo cuidado. Sí, sí, sí. Eh... Intentar coger todo el dinero que veáis para recuperarnos. Ay, mierda, es que no tengo fuchillo ahora, tío. Cuidado, 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 cuidado. Nada más empezar... Ya viene un potador, tío. Sí, sí. Disparale, disparale. Vale, buena, buena. Vale, que rápido carga esto, tío. Cuidado, cuidado que... Pues ala. La madre mía. Ahí, eh. Hombre, yo prefiero que vengan ahora, eh. ¿Qué tengo que elegir? Es que nada más empezar... Nada más empezar venir un potador, tío. La madre mía. La madre mía. Cuidado que aquí hay uno que cogía, eh. Es que son aleatorios los zombies. Cuidado ahí arriba. Muerto. Vale, bien, bien. Muerto, muerto, muerto. Muy buena, buena, chicos. No tengo mi hacha, tío. Qué putada. Me han quitado el hacha. No, no, no. Yo tampoco. Yo tengo un bate cagado de clavos. Sí, yo también tengo el pinche con clavos. Perdí el machete. Bueno, venga, venga, chicos. Va, que no podemos pasar la serie. Va. Acordaros del dinero siempre. XD. Ostras, qué rápido carga, ¿no? Sí, si no, es que... Bueno, el bate supuestamente, como tengo la mejora de cuchillo, de un toque mata a todos. Sí. Vale, nos acercamos al punto donde hemos falado hace, nada, tres minutos. Así rápido llegamos. Madre mía, madre mía, madre mía que se viene. ¿Y esto qué es? ¿Un botiquinaco? En efecto. Vale, aquí hay un botiquín, chicos. Cogerlo. Cogerlo si le hace falta. Yo tengo, yo tengo. O sea que... No, Kenshi no tiene... Que lo coja Kenshi si le falta. Pues curate, curate, Juan. Juan, escuchame, Juan. Cúrate y cogerlo. Me cuero yo mismo y lo cojo yo mismo. Cúrate y lo coges. Si no se quedará aquí. Buenas, Morente. Hola, ya está. Ya lo cogido. Aquí está el señor Morente en el chat. El abre puertas. Oficial. XB. Buenas tardes, Morente. Aquí no hay muchas puertas, así que... Nos hemos... Nos hemos acuerdado de ti. Por lo menos yo. XB. XB. Tened cuidado que ahora viene el del brazo y eso, eh. Muchísimo cuidado ahora. Viene el del brazo y el que agarra. De... No, pero yo creo que tenemos que retrasar todo lo posible. Al fondo, al fondo. Dios, morre. Esta grúa podría servirnos. Muerto, perfecto. Vale, he matado, eh. He matado a la que coge, eh. A la que coge con el brazo. Uf. Este hombre... Pero mira la frase, por ejemplo. Vamos a intentar hacer un poquito de limpieza. ¿Aquí que hay dinero? Voy a mirar el vehículo. Los hombres que podemos eliminar. Espera, yo... No me quiero alejar mucho de vosotros porque como me tumbe la... No, 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 no. La piciamos, tío. No, no, no. Sí. A ver. Eh... Es que tenemos que encontrar algún sitio, tío. Hay que... Mira, aquí estaba esto. Estaba demasiado. Escucha, un gordo. Escucha, un gordo, tío. Sí, 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 sí. No, no, no lo activéis. No lo activéis todavía. No lo activéis que está el gordo a flash este por aquí. Cuidado con el aceite. Con el... Pero ¿dónde está? Qué mal le veo. Claro. ¿Dónde está metido? Aquí. Aquí arriba. Ahí está el gordo. Aquí, mira, mira dónde está. Mirale, mirale. Muerto, 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 muerto. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, muerto, muerto, muerto. Vale, ya está, ya está. Cuidado, el de brazo. El de brazo a la espalda. Todos perdimos a ese carajos. Es que sirva de consuelo, pero... Sabemos cómo... Este juego tiene... Este juego ves que no te está dando y te da, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me recuerdo un poco al Minecraft, chaval. A los line del Minecraft. Con otros. Voy a buscar suministros. Vale. ¡Bombonas! Mira, aquí tengo bombonas para explosionar. Si te falta. Espera un momento que coja tu dinero. Sí, sí, vamos a dejarla y no toquéis. Vale. Una ametralladora... Tengo que ver dónde podemos... Regruparnos. Voy a coger esto, tío. Ya, pero no tenemos nada. La putada es que no tenemos nada. Me lo quedo. Vale, munición, chavales. Vale, coger munición. ¿Munición? 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 ¿Dónde? ¿Por aquí? Ah, ush. ¿Dónde hay una minigun? Vale. Vale, escúchame. Colócate, Kenshi. Escúchame, aquí a la espalda. Mira. Colócate en un sitio donde tú sepas que no van a venir. Eh... Ven, ven aquí. Ven, ven. A ver. Hay un sitio estratégico guay. Eh... Aquí. Sí, a ver. Aquí, aquí, aquí. Nos ponemos aquí. Aquí porque van a venir, como... Van a venir... Aquí, ¿no? Kenshi, colócate. Colócate por aquí, Kenshi. Por aquí. Colócala aquí. Tenemos la espalda cubierta con las vallas. Ah, pues sí. Vale, guay. Lo voy a activar, eh. Que alguien se ponga en ella, quien quiera. Da igual. Lo voy a activar, eh. Se pone... Vale. Vale, vale. Que sea lo que Dios quiera, chicos. Yo me encargo. Estoy listo. Venga. A repartir. Tengo que recargar. Vale, venga, venga, venga. Chicos, venga. Nosotros tenemos que cubrirle por los lados. Sí, sí, sí. Ah, me agarraron. ¿Qué? ¿Dónde están disparando? El líquido ese. Me han agarrado, eh. Cuidado. Que me han agarrado. Cuidado, cuidado. Estoy liberado. Cuidado, cuidado. Estoy rodeado. Madre mía, con ella va a intentar arrecargar, chaval. Además es que parece que... Eh, moveros, moveros. Moveros que hay alguien que nos está tirando líquido desde lejos. No, que me engajaron. Ah, ah, ah. Es imposible, tío. Mierda, me han agarrado, tío. Se sobra un montón este videojuego, tío. Están locos. Ya hemos caído, ¿no? Otra vez. No, no, no. Que le he hecho sin querer. Ni de coña. Ni de coña, tío. No puedo, tío. Vienen muchos. Y encima, no solo viene uno, sino que vienen varios. De brazo de árbol, ¿sabéis? Vienen dos, tío. Es imposible, tío. Es imposible, tío. Es imposible, loco. Madre mía, colega. Es que se han pasado. Es que se han pasado. Incluso son fácil. Uff, madre mía, tío. Oportunidad. Sí. Sí, que cogemos de ahí... Sí. Sí, sí. Vale, vale. Sí, es posible. Es imposible. Pero no, porque te empiezan a tirar... Te empiezan a tirar el líquido ese verde. Ahora nos ha pasado lo mismo. Y no... Y no ves, como hay niebla, no ves de dónde está el bicho que te tira... ¿Sabes? A ver. Vamos a poner... Eh... Voy a ponerme vida, tío. Es que no sé dónde ponernos, tío. Eso, volver hacia atrás. Pero no podemos volver hacia atrás. Buenas. Buenas. Buenas, pecora. Claro, es que... Tenemos que tener un sitio... Está jodido, eh. Está jodido, tío. ¿Y en un sitio y alto no estaría bien? ¿Otra vez van a cambiar además, tío? Es que no sé, se me acaban los... No sé qué hacer. No sé cómo... A ver, me voy a comprar el botiquín otra vez. Encima era botiquín azul, ¿sabes? No sé qué hacer. No sé qué hacer. Otra vez comprando botiquín. Estoy por poner... Estoy por comprarme... Un alambre, tío. Y pararlos un poco. Me voy a... Me voy a pillar un alambre. O dos. No. Dame la alma. Eh... Vamos a pillarnos alambre. Sí. Yo me voy a coger dos. Sí. Vamos a pillar dos alambres, tío. Eh... Vamos a pillar bomba de tubo. Ah, no. Claro, es que no nos deja. A ver... ¿Esto qué es? Ganzúa, defibrilador... Arma aturdidora... Bolsa munición... Ok. Vale, ya está. Venga, vámonos. Venga, a ver si... A ver si esta vez... Es que no sé, tío. A ver qué es lo que tenemos que hacer. Pues no lo sé. Porque vamos... Eh... A mí es que me resulta que el juego va sobrado. O sea... No, no está... No, no... No pienso que esté muy compensado, ¿sabes? Para que busquen... Y mira que he jugado al effortead, eh. Mucho he jugado al effortead. Y... Coño, he jugado a los gears en modo horda. O sea que de dificultad entiendo un rato. Pero no así, tío. Cuidado, el agarrador, el agarrador. Uff... Ahí te anda pillado. Eh... Se pasan mucho con el tema de... Con el tema de que te meten a todos los enemigos de golpe y muchos gordos. Claro, claro. Y por muy buenos que seamos... O... No sé. No tenemos tiempo de reacción. Vamos a ver. Es que... Ya te digo. Cuando nos han matado... Cuando nos han matado a todos... Venían dos del brazo largo, tío. Y en el effortead vienen tantos especiales seguidos. El gordo, tira con este. Tira con este. Tira con los charcos de ácido. Ah, ¿ves? Es que luego encima viene el gordito de las narices. No, el gordito da igual. Pero por las espaldas también. Tienen la manía de ponerte enemigos tras de ti. Sí, sí. Cuidado. Ah, la he matado. Vale, vale. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Ahí coge el dinero ya, ¿no? Vale, vámonos. Eh... Claro, es que aquí... No podemos volver. Mirar, ¿ves? Tenemos que subir por aquí. No sé. Tenemos que inventar algo para... O sea, hay que... Hay que meterlo en un sitio donde... Donde... Hay uno del brazo. Tengo que recargar. Sí. Cuidado, Johnny. Ya, ya, ya. Muerto. Ay, en serio, tío. Es que te vienen por todos lados. Te vienen de 360 grados. A ver, ¿dónde podes? ¿Será que en esta esquina? Te vienen por todos lados, esos cabrones. Curaros, eh. Curaros que aquí tenéis. Mirad lo que tenéis aquí. Ah, sí, es verdad. Venga ya, con el gordito de los huevos, tío. ¿Dónde está? Eh, pues que sepáis que aquí hay un botiquín, eh. Mirad lo que hay aquí. Curaros, curaros. Ay, joder, me estoy quemando. Vente, Kenshi ahora. Eh... Kenshi, tú has que te cures. Oh, por Dios. Cúrate, cúrate, que no... Mira, este botiquín no sé si estaba antes, pero ahora sí que lo tenemos. Sí, sí. Es verdad, no nos hemos fijado. Vale, pero ningún la voy a coger ahora. Eh, este es un buen sitio. ¿Qué os parece? Sí, vamos a probar acá. Solo hay que seguir buscando. Sí, 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 sí. Por aquí, mirad. Ponemos un alambre. Ponemos algún alambre. Mira. Aquí. Mira, mira. Solo pueden venir por esos dos sitios. Mirad, aquí. ¿Te parece bien en este sitio, Kenshi? Vosotros me tenéis que cubrir donde está Gersh. Ahí. ¿Vale? Ponla allí, ponla allí, ponla allí. También. Y luego aquí pongo el otro. Y luego pongo aquí el otro. Porque como hay dos sitios... Aquí la voy a poner. ¿Vale? Y yo os puedo cubrir aquí a la izquierda y allí, de frente. ¿Vale? Aquí ya no pueden entrar, tío. Aquí es imposible que nos pillen por detrás. No, si no vienen por arriba de la montaña, no nos pueden entrar más que por estos sitios. Claro. Cuidado que vienen otra vez, eh. Cuidado, cuidado. Mira, arriba, arriba, chicos. Arriba, arriba, arriba. Es que es hijo de puta el juego. Mira, ahí viene, que viene, que viene, que viene, que se ha tirado. Ahí, ahí. Ya está, ya está. Buena, buena. Ya está. Encima tenemos el botiquín aquí delante. Miradlo. ¿Vale? Acordaros. Sí, sí, sí. Bueno. Quien quiera que lo active o voy yo. Lo que queráis. A ver si no lo pasamos. Eh, dice que más complicado. Pecora que el World War Z. Bueno, chicos. Venid aquí. Corre, vente aquí. Corre, Kenji. Todo el brazo. Vale, vale, ven. Un boomer. Un gordo. ¿Qué? ¿Cómo ha faltado el gordo de esa aquí, tío? Sí, sí, sí. Ok, mira. Nooo. Nooo. Claro, es que... ¿Por dónde entras, tío? Cúbrame, cúbrame. Vale, me acaban de tirar, eh, chicos. Me acaban de tirar. O sea... Lo quedo yo. Vale, vale, chicos. Ya no viene nadie. Curar, curar. ¿Podéis? Lo único que queda es... Está bien hecha la idea, eh. ¡Aquí! Madre mía, es que mirar, colega. Mirar. No, ahí va bien uno. Tengo que salir de acá. Necesito ayuda. Aquí. Necesito ayuda. Huye, huye mientras. A ver. Huye, huye. Está bien pesada la idea, eh. Nooo, que mentira. No puedo correr. No, me morí. Está... Está bien pensada la idea, eh. Esto hay que volver a repetirlo así. Hasta que no lo pasemos. Es serio error. Sí. Joder. Pero no sé, a mí me parece que hay algo mal en el juego. Y no me suelo quejar de la dificultad así jugando en cooperativo. Hemos puesto los alambres y los han cruzado como si nada. Es que hay una... Meta. Menos mal. Menos mal que lo estamos haciendo en directo y la gente lo ve. ¿Sabes? Que no es cosa que nosotros no podamos. Sino es que es que... No paran de venir. O sea... Claro. O sea... Y yo he matado un montón con la ametralladora. O sea, en el directo se ha visto que he matado. O sea... Todo lo que iba entrando lo iba fulminando. Los gordos he matado tres o cuatro. Madre mía. Nada. Vamos a volver a intentar lo mismo porque en algún momento lo tenemos que pasar esa parte. Sí. O sea, ahí hay un momento que tenemos que pasar eso. Total... Aunque deteste su mentalidad carroñera. El KSC es esencial para procurarnos equipo nuevo. Aprovechalo. Claro, porque es que el que escupe es precisamente el que nos potía. Que nos lanza el ácido. Y nos hace bastante daño. Vale. Sí. Venga, vamos al sitio otra vez. Eso o ponernos otras cartas. No sé, algo lo estaremos haciendo mal. Pero es que yo creo que da igual lo que nos pongamos. A ver. Sí, no. Es estrategia, ensayo y error. No hay más. Claro. Es mi opinión, eh. A ver. Es como intentarlo, intentarlo hasta que se le pille el punto. Vamos, es verdad que Johnny tiene razón, que este juego es bastante descompensado. La verdad, porque... Está muy descompensado. A mí personalmente, escuchadme. Me parece un juegazo. Me parece mucho mejor que el de Fordea. Más moderno. Sí. Pero la dificultad está muy descompensada. Porque a nadie se le olvide que lo estamos jugando en puto difícil. O sea, puto fácil. O sea, no está ni en difícil, ni en normal, ni nada. Está en fácil. Y mirad lo que hace el juego con los enemigos. Es que... Que sepáis que los enemigos se basan en el servidor. En sí, ¿vale? O sea, si os dais cuenta, es muy aleatorio. A veces te vienen unos, a veces te vienen otros. Pero ya lo dijeron. Está basado en... Bueno, pues en servidor. De hecho, no ha habido ninguna actualización del juego. Han actualizado el servidor y ya está. Pero bueno, a ver, vamos a volver a intentarlo. En preferencia está puesto... Es que... Mira, ¿veis? No. Claro. Me toca borrarla esta serie otra vez. ¿Ves? Está puesto en modo recluta. O sea, no me quiero imaginar cómo tiene que ser en modo veterano o en modo pesadilla el juego. O sea, te tienes que hacer caca, culo, pis. Vamos. Sí, sí, sí. No, no. Es que... A ver. Crear serie. Seleccionar punto de inicio. Eh... Vale. Punto de inicio de las campanas del infierno otra vez. No, no hay más. Es que... A ver. Aparte de que eso es como tú dices, Johnny. Que es aleatorio. En plena... A lo mejor en el inicio, si al juego le da la real gana, te pueden venir dos bichos especiales. Nada más empezar. Sí, sí, sí. Y como... No, el problema de aquí yo creo que es la niebla. Nos putea muchísimo, tío. No se ve nada. Yo ya te digo, Johnny. Vienen los grandes y lo ves cuando están encima. Yo ya te digo, Johnny. En mi primera partida, en mi primera partida, recién, recién empecé a la partida, me venía un gordo. Un troll de estos. Un... Un mastodonte gigante. Bueno, a ver si podemos pasar de aquí hoy. Nada más empezar, eh. Eh, yo me voy a coger... Eh... Yo no voy con el... Hombre. Es que no sé con cuál empezar, porque aquí da igual con cuál empieces, tío. ¿A Carly? Es que no sé. A ver cuál que vais a coger vosotros y así haré yo. Me voy a elegir a Mama. Nada, empezaré con... Con Holly, va. No sé por qué. Eh... Matón. A ver. Once cartas. No sé. Voy a empezar con matón, porque están bien. Sí, es que yo creo que mis cartas están bien. Morente dice que los medianos y los grandes se las suda. Es lo de los alambres. Ok. A ver. Vale, otra vez nos ponen la niebla de los cojones. Qué pesados, tío. Por lo menos ya no tiran ácido los gordos. Vale, a ver. Selecciona tus cartas. Cinco extracciones restantes. Vale. Eh... Munición a tope. Eh... No sé. Es que la primera partida que iniciamos, cuando le dije que estaban las cartas, yo tenía 40 extacciones. Por lo menos me estaba demorando tanto. Ya ves. Esto se puede... Sí, sí, es que no. Ah, y en serio, una escopeta antigua, tío. No, a mí también me han puesto una escopeta, tío. Escopeta, esto es de risa, hombre. Es que... Es que... Yo qué sé. Es que no sé ni qué... ¿Qué hacemos? ¿Compramos otra vez el...? ¿Compramos el alambre o no? Yo voy a comprar alambre y lo pondré. Lo que pasa es que si compro alambre no puedo comprar otras cosas. Así que nada, voy a comprar alambre también, lo ponemos y todo lleno de alambre y ya está. Perfecto. Y... No sé qué poner más. Munición no hace falta. Y me voy a comprar un botiquín. Mira, ¿puedo llevar dos botiquines? Ostras. ¿Siempre se ha podido llevar dos botiquines? Mmm... Según yo no. Sí. Ni idea. Mejora el objeto rápido para el equipo. Mejora la calidad de todos los disfri... No, nada. Vale, ¿no? Vale, ya está. Vale, ya está. Bueno, venga, chicos. Vamos a intentarlo otra vez, va. ¿Qué haces? Dice Morente que lo que se ha dado cuenta es que se pueden mejorar las cosas. Sí, se pueden mejorar desde fuera, desde el lobby. Venga. Hosti, ¿esto? Vamos a ver. A ver si está. La tercera es la vencida, chicos. Tiene que ser. Madre mía, ¿cómo recarga esto, no? ¿Qué habéis puesto de mejora? Necesito algo de luz. Cuidado, que suena por ahí algo, eh, chicos. Cuidado. Rápido, creo que ahí. No lo sé, pero carga muy rápido todo. ¡Fuego, amigo! 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 La he comprado yo, la he comprado yo. Cuidado, eh. Yo también compro, se une. Es como el speedclaw, el... Cuidado, que suena algo por allí. Lo de la recarga, lo de la recarga de equipo la he pillado yo, jefe. Vale, guay. Eso nos ayudará mucho. ¿Hay algo interesante por ahí? Un grito si es que sí, y dos si es que sí. No, gracias. El que haga bien la gente. Seguro que encontráis la forma de hacerlo. No, nada más. No, nada más. No, nada más. Sí, y dos. O señor. Ok, viene ahí. Vamos... Bueno, de momento yo creo que lo hagan. Mira, de vez en cuando... Mira, de vez en cuando lo... Mira, de vez en cuando lo... Mira, de los coches, pues si hay dinero... Cuidado, cuidado con el sonidito, eh. Cuidado con el sonidito, eh. ¿Eso qué es? El sonidito de las melodías, eso nos avisa de... Sí, de que hay especiales... especiales o algo. Mira, ahí hay uno, hay uno que explota. Ese es el problema. El problemón es ese. Ya no hay problema, ya. El problema se ha vaporizado. Menos mal, menos mal. Por aquí suena algo, eh. Yo también escuché algo. Creo que el que suena es un... Ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya, ya te he defendido, Gersh. Gracias. Ahí viene un especial. En el fondo hay un gordo. ¿Uno? Ya lo veo, ya. Míralo, mira. ¿Anquita la niebla o hay menos niebla? Hay uno del brazo. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el problema. Vale, buena, buena. Venga, va. Ve lo que te digo. ¿Ves lo que decía? Que vienen especiales tres o cuatro seguidos en una misma oleada. Claro, yo sé. Ya, ya, se pasa mucho, tío. Cuidado por la espalda, por la espalda. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, no, ya está. No, que me han enganchado. Kill death. Vale, el dinero. El dinero. Cuidado, gordo, gordo, gordo. Cuidado con el gordo. Vale, vale, vale. Ya está, vale, vale. Eh, de repente la niebla se ha hecho más intensa, ¿no? Kill death. Eh, no tengo ganzúa yo, para abrir esto ahora. Para la ametralladora. Vale, voy a colocar esto aquí. Me llamaba a tu hijo, ¿no? ¿Qué pasó? Si no, te importa que pregunte. Yo lo pondría. Vale, ahí está el alambre. Míralo. Ya lo he puesto. Ya no tomamos alambre. No, lo coloquemos al fin estúpido. Sí, Jansino. Sí. Vamos a palmar. Otra vez, seguramente. Hombre, si tenemos suerte... Eh, ¿os dais cuenta que ya no tenemos los botiquines? Si tenemos suerte a lo mejor. No, ya no los tenemos. No creo que mueramos. Qué cabrón ese. Qué cabrón ese el juego, tío. Ah, es que hay aquí. Una pistola bastante buena. La torreta la has puesto demasiado delante. Ah, alguien si le pude, ¿cómo pasar? No se puede, ¿no? Si... Voy, voy, voy. Sí, lo coloqué mal. Sí, Ken, si te escucho. Lo coloqué mal. Sí. ¿Me perdonan? Aquí sí. No, no te perdonamos porque vamos a palmar otra vez. Aquí sí. Espérate, espérate. Aquí hay. Me voy a tirar todo directo intentando esta parte, chaval. Vale, nos está diciendo Morente que se puede cambiar... Se puede mejorar las cosas. Que si mejoráramos el alambre... Cuidado que viene un grande. Ahí, uno de brazos. Un unibrazo de estos. Sí. Muerto. Ya está. Vale, vamos a ver qué hay por ahí. Es que... Voy a abrir esta caja. Esperad. Madre mía. Esto que es puntería... Yo que te... Ah. ¿Necesitáis munición o qué? No tengo una cajilla. ¿Vais bien de balas? Espérate un momento. Vale. De momento vamos bien. Ya veremos a ver. Bueno, ya me... De decir si yo la activo. Yo hago el... Eh... Vamos a coger las botellas estas. ¿Vale? Ah, pues sí. Y las vamos a dejar por aquí. Sí, sí. Ahí. Y no las explotemos todas. Si por algún caso explotan todas del tirón, pues mala suerte. Pero no pueden hacer falta. Eh... ¿Dónde las ponemos? Por aquí. Cuidados ahí que voy a activar yo, ¿vale? ¿Quién se pone? ¿Quién se pone? No, ahí no la pongas porque ahí no vamos a poder dispararle. Voy a ponerla por aquí. No, no, metan juntitas. A ver. No, me refiero... Ahí está bien. Me lo quedo. Ahí. Sí, si tú le puedes dar por ahí, sí. 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 Bueno, ¿estáis preparados? Yo me pondría... Es que si nos ponemos todos juntos, no sé, tío. Viene otro grande. Cuidado. Cuidado que se ha tirado otro grande. Cuidado que viene. Muerto. Me doy. Me doy, jefe. Me doy, chicos. Dale y entra corriendo. Va. Venga, vámonos. Sí, que serán los que Dios quiere. Por dos. Viene... Oh, un gordo, un gordo. Lo único malo de aquí es que... Lo único malo de esta arma que llevo es que dispara dos rafaguitas y ya... Hay que recargar, es lo malo. Pero bueno. Me van a matar, coño. Cuidado, cuidado. Oh, un brazo. Espero queballo. Cuidado que hay otro... ¿ QUE EL MIE DE MI ESTO TÍO? Venga, ya. Ya me han enganchado. Me cago en... Me van a matar. No, me han morii. No, me morii. es imposible no nos estábamos haciéndolo bien pero de repente empiezan a venir si llegaron dos de brazos juntos pero si ya lo estáis viendo tío morente es imposible llevamos cuatro veces el mismo sitio colega vamos a ver si podemos mejorar alambre o lo que sea pero no sé es que no sé qué mejorar estoy en blanco no sé tío o sea yo no sé qué sobradas se pegan en este juego tío descompensado está descompensadísimo tío da igual es que me da igual qué carta selecciona una polla en vinagres me pone selecciona tus cartas que igual con la que selecciones eres el puto amo y sobrevives ahí es que no sé mira escúchame dan herrero en el chat lo está poniendo que es difícil el juego o sea es difícil y es tan fácil eso lo más penoso pero no es que se trate una guía en youtube es que se trata de que lo hacemos bien nos quedamos los cuatro juntos y por alguna razón te vienen tres del brazo lo habéis visto que habían tres que le estaban pegando a gers o sea perdona tres voces tres voces por un lado un gorda flash de eso que explota y te tiran líquido verde por la izquierda yo no sabía qué hacer ya o sea no sé no te da la vida tío tal vez en la guía no dice morente que hay que matar con más cuerpo a cuerpo en vez de con armas no sé tío vale yo me he puesto la mejora de no sé pues yo yo estaba dando hachazos a diestro y siniestro y poco me ha servido si te digo la verdad ya de mi marido no se encuentra cuando esté todo que nadie se quede por aquí recuerdo que dijeron que se pasaría en una bomba atómica es que no se me ocurre nada os lo digo de verdad es como que me quedo no sé tío verdad no sé no sé qué hacer ya no sé ni qué comprar y es que encima empieza la partida y te ponen cosas peores me han puesto ahora un subfusil ahora ahora a mí me han puesto una escopeta de dos tiros y se dice esto para sí ponerle de alambre madre mía a ver por la compra y puedo conseguir más y dice morente que si muchos ponemos de matar de ponernos la carta de matar que no te en salud al matar cuerpo a cuerpo no sé vamos a volver a intentar tenemos tiempo todavía tengo tiempo vale somos tozudos lo vamos a volver a intentar eso no lo tenemos que pasar hoy o cuando sea pero no tenemos que pasar pues vamos a cargar así que nada vamos a volver a intentar coger ganzúa vale acordaros de la ganzúa vale yo también voy a coger no bueno si la tienes tú la torreta sólo hace falta una así que vale ahora podemos tener tres botiquines me voy a quitar el táser no el táser esto que es a ver si nos van a usar los botiquines no porque y si cogemos petardos voy a coger petardos lo habéis pensado de los petardos para distraerlos si para distraerlos la habéis pensado un poquito aturdidora también la pistola no la voy a coger vale yo creo que así está bien vamos a dejarlos venga vamos a intentarlo así va yo creo que podemos ir bien compremos petardos yo ya he cogido petardos mira los tengo aquí pero hay que gastarlos allí cuando empiezan a venir toda la oleada para que nos den un respiro lo peor es que no tengo arma cuerpo a cuerpo tío yo tomo el manchete me vendrá bien las damas primero revisaré el coche oigan acá hay un alambre de pudo en este carro madre mía como revienta no la la el subfusil este chaval a ver si va a ser el gran secreto el estampado venga a ver si conseguimos pasarnos ya he dicho esa fase esta de las narices y yo con una escopeta oh oh con el brazo creo cuidado cuidado eh madre mía como recarga el subfusil o sea me parece que está hasta encima mata y encima mata muy muy rápido ay ay uy 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 si se oye si si se se viene si si madre mía me recuerda a calo duties chaval a ver no madre mía como revienta esto chaval di hay ah eh a ver eh nada más es empezar el video eso sí 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 la dura poco la emoción a ver ¿Ves? en esta parte ahora de repente hay mucha niña hay que tener cuidado con el gordoncho de los narices Hay que tener cuidado con el gordoncho. Mira, un bote... No, gasolina. Da igual, pero si luego nos vienes tres o cuatro. ¿Qué ha pasado? Madre mía, tengo. Vale, aquí tenemos. Mira lo que me voy a llevar. La gasolina. ¡Mierda! Aquí está el enganchador. Muy bien. El gordoncho. Vale, creo que había más gasolina por aquí abajo. A ver si la puedo coger. Mira, aquí hay más. A mí me gusta la gasolina. No, venga, que esto no lo tenemos que pasar, chicos. No lo tenemos que pasar. Venga. Venga, por todos los muertos. Va. Da igual. ¿Qué te haya visto? Ah, me acargaron. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dios mío, tío. A ver si hay botiquines. ¡Hostia, el gordo! Cuidado. Cuidado, no, no, no. No lo exploteis todavía. No lo exploteis. Ahora sí que hay botiquines. Sí, ahora sí que hay botiquines. ¡Eh, eh, eh! Pero ¿qué ha pasado? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Venga, tío! No hay botiquines y botiquines, ¿eh? Ahora debería poder pasar a esto, tío. En serio. Eh, yo ahora no tengo... Cuidado, que aquí hay un... Mírala. Hay una que lanza redes de esta, ¿eh? Ahí... Mírala. La puta. Ahora ya está. Venga, vamos a curarnos todos. Mira, botiquín. Ahora sí que hay botiquín. Es que... Lo que yo te digo, jefe... Y dejar uno. Dejar uno de emergencia. La torreta. ¡Hostia, ganzúa! No me digáis que nadie ha cogido ganzúa. ¡Pamón! No se trata de ponerla donde quiera. Se trata de intentar limpiar los grandes posibles, tío. A ver. Es que si pudiera... Mirad, me tendréis... A ver. Es que no sé dónde ponerla, tío. Quiero ponerla en un sitio donde pueda abarcar lo máximo posible, tío. A ver. Ahí tienes visión de... Mucha. Ya. Es que... Aquí. Lo voy a poner. Bueno, ahí es. A ver. Vale, aquí mirad. Tengo... Vale, mirad, 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 mirad. ¡De puta madre! ¡Qué buena! Tengo... Tengo todo este margen. Cuando queráis le dais. Pero esto... Esto está... Esto está mal puesto, tío. Vale, fuera. Venga, me quedan 476 balas. XD. Venga, vamos, 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 vamos. Con el ánimo, vamos. Escúchame, que si nos matan ahora, volvemos a salir al lobby e intentaremos mejorar todo lo que podamos. En plan los alambres y todo, ¿vale? Venga, va, que nos están apoyando desde el chat. Sí, sí. Venga, va. Hay que poner las pilas. Espera, espera un momento. Hay que poner las pilas, tío. Venga, va. Venga, va, que sí se puede, chavales. Venga, va. Madre mía, palmando en 3, 2, 1, va. Venga, ¿ya estáis listos? En serio, no puedo... Puf, encima me estoy mirando, ¿sabes? Tengo todo el pipi ahí acumulado y me está dando calor con el frío que hace. A tomar por saco. Yo le doy... Le doy... Herrero nos dice que vamos. Venga, a tomar por saco. Vale, ya estoy listo. Vale, como lo hemos hecho hasta ahora. Una, dos y tres. Cuerpo a cuerpo, yo creo que... A la muerte. Ahí vienen. Yo creo que cuerpo a cuerpo. Cuidado, a ver, Juan, tú avisado. Oh, un abrazo. Cuidado. Tened cuidado por vuestra espalda, eh. Están muy pegados ahí. Habéis tirado los cohetes, ¿no? Sí. Ven, ven, ven lo que te digo. Que no, hombre, que no. No puede venir un gordo ya, nada más empezar. Vale, mira, mira, van a los petardos. Van a los petardos, chicos. Sí, los he lanzado yo. Van a los petardos, ¿los veis? ¿Dónde, dónde? Ya lo veo. ¿Ves? Gordo y con el brazo. Basta el petardo si podéis. Eh, cuidao, 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 chicos. ¿Dónde, dónde, dónde? Hay uno de araña, hay una araña. Ya no, ya no bala. Ya está el unibrazo. Cuidao, que me han cogido otra vez, que me han cogido otra vez, chicos. Me han cogido. Hay una araña. Cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo, vamos. Es que no tengo arma cuerpo a cuerpo, jefe. Vamos, grandullón. Es lo que está muy descompensado. ¿Qué pasa? What the fuck? Ya no me enganchan, tío. Sí, sí. Tell me, o ayudad a Johnny cuando podáis. Me cubrís. Otro gordo, tío. ¿Qué, me tires? Corre, corre. Corre, cabrones. Ok. Ay, ya, ya. Joder. Muerto del cero. Mierda, mierda, mierda. ¿Quién está enganchado? Muerto de la araña. Ok, ok. Cúrense, cúrense. Es que no se ve nada, tío. Madre mía. ¿Lo hemos pasado? No lo sé. Cúrate, Juan. Lo primero que tienes que hacer es curar. Sí, sí, me voy a curar, tío. Ya te curo yo. Eso es lo primerísimo que tienes que, vamos. Que tienes la vida que parece la barra de una compresa de la regla. Alguien este no me olvide ser caridad. ¿Pero qué haces, Juan? ¿Qué haces aquí el botiquín este? Ahora, gracias. Me voy a gastar un botiquín para curarte. Ya está. ¿Lo hemos pasado o qué? ¿Lo hemos pasado? Decidme que lo hemos pasado. Sí, sí, no lo hemos pasado. Vamos, nos vamos a matar. Ay, va, que lo hemos pasado, chavales. Ahí, vamos a hacer un choque de espaditas. Va, para celebrarlo. No, no cantemos victoria. Anda. Sí, sí, da igual. Yo me voy de aquí. Vamos, Kenzi. Vamos a los culitos. Vamos, sí. Da igual, da igual. Pero ya... Uf, hijo de puta. Pueden haber unos cuantos, tío. Pero ya no nos han pasado. Solo me quedan dos cargadores. Cuidado, eh. Yo me voy de cuerpo a cuerpo aquí. Yo es que no tengo, tío. Yo no tengo cuerpo a cuerpo. Desgraciadamente no tengo cuerpo a cuerpo. Cuidado, 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 cuidado. Un gordo, un gordo, un gordo. Hay una que engancha. Hay una araña en TAC, cuidado por ahí. Viene alguien por la izquierda, eh. Chico, cuidado, cuidado. Un brazo, un brazo. Un brazo. Hijo de perra, tío. Vale, vale. Fuera, 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 fuera. Venga, vamos a continuar. ¿Me han lanzado al fuego el cabrón? Vale, vamos, vamos, chicos. Venga, venga, que lo superamos, va. Venga, vámonos. Cuanto va el viejo... Que viene uno grande. Cuidado con otro brazo. Cuidado con el brazo largo, tío. Cuidado con el brazo larguito. Venga, vámonos. Hay fuego, amigo, ¿no? Revienta el subfusil, eh. Se va a convertir en una de mis armas preferidas. Hace daño y recarga muy rápido. Tiene poca pala, eso sí, eh. Sí, a mí ya se lo ha vestido en dos cargadores. ¿Esto qué es? Ah, mira. Me lo quedo. Pues una bombona. Una bombona. Derecha o izquierda. Me gusta. No quiero parecer... Oh, oh, un gordo. Haced lo que venga aquí. Haced lo que venga aquí a la botella. Creo que algo nos está siguiendo. ¿La han matado ya? Buena, buena. Vamos. Larguémonos de aquí. ¿Estás por aquí abajo, jefe? Sí, tú sigue a mí. Yo te sigo a ti. Cuidado con el moñas. Cuidado con el moñas. Cuidado con el moñas. Munición y dinero. Ok, munición. Tiene necesidad. Marcarlo, marcarlo. Cuando veáis algo, marcarlo. Un contigo malo top. Vale, buena. Ahí. A ver qué... Ok, ya tengo munición. ¿Esto qué es? Manzúa, manzúa. Listo de la guerra, perfecto. Eso era la mierda. Venga, que nos lo pasamos, jefe. Nos lo pasamos, tío. Por aquí cuerpo a cuerpo, ¿eh? Yo es que no tengo. Yo no tengo cuerpo a cuerpo. Desgraciadamente. Ah, una araña. Va, que ha pasado. Lo han pillado. Muerte la araña. Muerto, muerto, chaval. Vale, vale. Venga, vamos. Vámonos, vámonos. Hay uno en el brazo allá arriba en la montaña. Tú ya lo has visto. Ahí viene. Un brazo y largo. Cuida, cuida, que viene un brazacos. Cuida con el brazo y largo. Fuera, fuera, fuera. Mira, mira el brazo. Se lo hay volando. Mira, mira. Mira, parece una lachicha. Mira, mira. Venga, vamos. Que lo conseguimos. ¿Por qué haces este, clipollas? Y despertándote. La gente celebrándonos en el chal, que no lo hemos pasado, ¿no? No, no, no. No tengo victoria todavía. Vámonos al refuicio ya. Esta música no me mola, ¿eh? A mí tampoco. Mira, cuida, que me han cogido, que me han cogido, chicos. Ahí está, ahí está. Todos juntos porque no sabemos que viene. Avanzar, avanzar, avanzar todos. Sí, sí, sí. Vamos a avanzar en golpes. Es que no se ve nada, tío. Da igual, no pasa nada. Por aquí adelante. Todo hay que continuar. Otro brazo y largo, tío. Vale, ya, lo mata, lo mata, lo mata con la bombola. Bien. Eh, 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 por la espalda. Avancemos, avancemos, chicos. Sí, me imagino. Me preocupa. No lo sé. Aquí hay una casa, una casa, chicos. Meteros. ¿Dónde, dónde? Vamos. Cuidado. No lo sé. Ahí hay una caja. Abre, abre la caja. Aquí hay una SCAR, ¿eh? Oh, oh. ¿Eso qué es? Un brazo y largo. Ah, borra. What the fuck? No, mire lo que estaría fuera. No sé qué puñetas es, tío. Pero no buena señal, ¿eh? ¿Eso qué es? Es una vieja. Ah, dale, calla, dale, calla. La porraza de igual. Espárala, espárala. No, 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 no. Es una whiff. No, 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 no. Una whiff pero grande. Espárala en la espalda. Ah, me está pegando a un filio. No, ya me comió. Ah, no. Cuidado, cuidado. Espárala, espárala. Al suelo. Cuidado. A ver si así le quemamos o algo, tío. Espárala, espárala. Espárala, espárala. Espárala, espárala. Espárala. Espárala, 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 espárala. No se pa donde es, por aqui, venid. Por donde es? No lo se. Por aqui? No se. Por aqui, por aqui. Es por aqui? No, por aqui hemos venido. No, por aqui hemos venido. Toma, en toda la cabeza le he dado. En toda la cabeza le he dado chaval. Por aqui, por aqui. Por aqui, por aqui. No, no, no. Mira que viene el brazacos, que viene el brazacos. Dale, dale. Muerto. Vale, vale, buena. Eso ha debido de doler. No la gastes, no la gastes. Salud baja y sin munición, tio. Estoy jodido, eh. Muy jodido. Cuidate, cuidate. Necesito munición. Cuidado. Cuidado. Tranquilos, eh. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado, cuidado, eh. Cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Ahorrad balas por aqui, que son poquitos. Hay munición en el suelo, eh. Es munición de Franco, fuck. Munición de Franco, sabes? En un juego que... De zombies. En un juego de zombies, sabes? De... Por aqui arriba seguramente, no? No se. Hay que subir en algún sitio. Por alli, no? 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 Cuidado, 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 cuidado. No, yo estoy... Mierda, tio. Es que ya... Es normal. Es que estoy hecho polvo. Cúralo, cúralo. Yo te protejo. Dale, cúrame, cúrame. Mátenme desde el brazo. Lo mata, lo mata por razón, lo mata por razón. Buena, buena, buena. Ok, nos queda poca vida y hay que llegar rápido al refugio. Sí, vámonos ya, tío. Qué es esto? Bien nutrido. Vámonos. Vámonos ya. No lo sé, pero vamos a estar ahí juntos, eh? Seguramente podemos descansar en poco. Sí, sí, es verdad. ¿Dónde? ¿Dónde hay que descansar? Ya está. ¿Quién me está dando, tío? Ahí. Que vienen por todos los lados. Un cementerio. Abrir la puerta del refugio y llamar a la gorda. Ah, está chistosito, ¿no? ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Gordo, no! ¡Uy! ¡Disparadle a quien tenga! ¡Vete! ¡Dale, Juan, dale! ¡Que no te acerques, Juan! ¡Madre! Ahí vienen. Estoy hecho polvo. Ando muy despacito, ¿sabes? Ando muy despacito. Entonces, como ando muy despacito, pues... Estoy hecho polvo. Literalmente. Ok. Vale, vamos, vamos, corre. Entrar, chicos. Venga, entrar, entrar, tío. Entrar. Entrar, entrar. Entrar, entrar. Cierra la puerta. Hay que repararlo todo. Hay que repararlo todo, chicos. Coger. Correr. Reparar la ventana. Repararlas. Correr. Antes de que entren. Hay que reparar la ventana, chicos. Ah, pero... Un abrazo, uno abrazo. ¡Mierda, tío! No, no. No, no. No. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Cúbreme, cúbreme, que lo reviva. Pues intenta buscar, Juan. Por aquí. Que hay cajas. Mierda, tío. Repara, repara, que te cubre un poco. Ir reparando, ir reparando, ir reparando, chicos. Dios, que llegan tantos, es imposible. Hay un gordo y hay un gordo. Que no, que no. No. Mata el cordón. Vale, buena, buena. Una menos. Toma por culo eso mismo. Venga. Vale, vale, ir reparando, ir reparando. Cúbrime, cubrime, chicos. Cúbrame, Reyván Juan. Ah, no. Ya, tranquilo. Repara, repara. Te ayudo a Kenzi. Jefe. Vale, 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 si se nos ha operado. No, no, ahí tengo que impedir que entren. Venga, 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 venga. Dale, dale caña, dale. Venga, que podemos. Venga, 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 venga. Ahí, dale. Buena, buena. Hay que ir reparando. Buena, venga. Dale, dale caña. Dale, yo te cubro. Buena, otra ya. Venga, otra, otra. Bien, bien. Toma. Toma, toma. Perfecto. Dios. Qué buena, chaval. Qué horrible nivel este. A ver, tengo que decir que gracias a Del Toro por seguirnos. X de ahí. Uff, qué... ¡Dios! Qué buena, chaval. Con epicidad, chaval. Uff, Dios mío. Me duele el cuello, chaval, de la tensión, eh. Esto ni el Dark Souls, chaval. Uff, me duele el cuello, chaval. Madre mía, no para de... Voy a romper el gatillo del mando, chaval. Venga y dándole porrazos cuerpo a cuerpo ahí. En las ventanas. Uff. A ver, voy a beber café. Uff. Lo necesito. Madre mía, lo que nos ha costado. Pasar la dichosa zona de... Nos ha costado muchísimo, tío. Nos ha costado muchísimo, chaval. Ya ves. Uah. A ver. Eh, pero ha sido guapísimo, tío. Me voy a ir a trabajar hoy, feliz de la vida, por habernos pasado esa mierda. Es de... Ahí vas a regalar. Es que... Ojito, eh. Ojito. Ojito, chaval. Vas a regalar porque estás bien feliz. Dice... Dice Herrero que menos mal que le bajaron la dificultad. Ja, ja. Me río yo de la bajada de dificultad. ¿Sabes lo que hicieron? Os lo voy a contar. Y se nota. Qitaron un boss solo. En cada fase, un trocito de boss quitaron. Y un zombie. Ya está. Así le bajaron la dificultad al juego. En vez de 50 zombies, pusieron 48. ¿Sabes? Porque vamos... Yo lo veo... Yo lo noto igual que al principio cuando salió el juego. Yo no sé vosotros. Genial, tío. Si todas están envenenadas. Yo no quiero ninguna de las dos. Vale, esto no sé, tío. Voy a coger... Eh... Fortuna, venga. Dinerito. Vale, ahora voy un momento al baño, ¿vale? Me pongo aquí el listo. No abráis la puerta. No salgamos todavía. Ahora vengo. Me han dado vida el daño. Buah, está buenísimo, eh. ¡Viva los puntos rewards! Dice Morente. ¿A qué te lo digo? En Colombia no hay rewards. Viva, viva, viva los puntos rewards. Me voy a mear que de la emoción... O sea, vamos, me va a explotar toda la picha. La video. Jajaja. 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 Claro, es que yo, fíjate, ahí es, según mis estadísticas, ataque más 3, defensa más 8, utilidad más 1, movilidad más 1 y economía más 2. Es que ya te digo, yo es que me han dado, he ido en este acto con unas armas de mierda, ni hacha ni nada, una escopeta que de un... Si, si, ya te digo, en el... Claro. Me han dado, en este acto que lo hemos pasado de milagro, una mierda de armas, una escopeta de un disparo y un subfusil que daba dos tiros y había recarga, dos tiros y recarga, y ya está. A ver si puedo comprarme un arma mejor, por lo menos. El Johnny tiene un minuto y quince segundos para tomarse el cafecito. Y expulsarlo. O para hacérselo. Yo mientras me voy al baño, con vuestro permiso. Más salida. Vale, ya estoy. ¿Qué pasa, que empezamos ya? Falta uno. Venga, compra, compra. No, pero se puede comprar... Ah, está cerrada, esperando el equipo me pone. No, el Juan no se fue al... Al baño. ¿Dónde se ha ido Juan? Al baño, no, no compramos nada. Pero que lo hubiera dado a aceptar, cachopeazo de... Cachopeazo de Juan. No, ya no volvió. Dos, uno, ni modo, no se pudo. No, pero se puede comprar igual o no. Ah, sí se puede, venga, va. Esto que es espacio de apoyo para el equipo. Mejora del objeto rápido para el equipo. Uf, uf. Estoy hecho una pena, jefe. Voy a comprar un botiquín, a ver si puedo. Bien. A ver qué me puedo comprar. No me mejora nada. Ah. Eh, voy a comprar un... ¿Qué mejor? ¿Una granada o un molotón? Mejor, ¿no? Esto. Lo que te dedica el corazón. No me llega para la pasta. Que yo tengo todo lo que bien cito. Voy a comprar un par de botiquines. Madre mía, si no tenemos ni dinero, tío. Madre mía. ¿Qué ha pasado? Estamos pobres. Estamos... A ver, ¿sabéis qué pasa? Que como utilizamos Game Pass, estamos tiesos. Pobre Paz. Hasta en el juego. Hasta en el juego, chaval. ¿Habéis visto? Estamos tiesos. Bueno, pues nada. Es hora de salir, ¿no? ¿O qué? Me ha molado mucho la Vector, ¿eh? Yo os recomiendo que la utilicéis. Si alguien... Bueno, los que nos estáis viendo, el subfusil es buenísimo. La verdad. ¿Esto qué es? Todo el suelo. Qué putada. Porque es que, claro, estoy tan herido. Necesitaría benditas o algo. Cañón largo. Ostras. Madre mía. Última oportunidad de hacer un pis. En este nivel hay un jefe. Jefe aniquilador. ¿Que hay un jefe? ¿Dónde ya? Jefe aniquilador. Jefe rosado. Lástima que aquí no hay... No hay. Qué putada. Bueno, ¿qué? ¿Le damos ya o qué? ¿Estáis preparados? A ver. Bueno, vamos a continuar, chicos. Me queda media hora. Bueno, 25 minutos. Muchísimas gracias a todos los que estéis aquí hoy. Pero tengo que hacer algo. Vale, un momentito. Antes de... Quiero que estéis un momento atentos al chat. Tengo que hacer algo que tenía que haber hecho. A ver, a ver. ¿Qué está escribiendo el jefe? Claro, yo estoy herido. Estoy herido. A ver, esperad un momento, ¿vale? Que aquí no tenemos tiempo. Y quiero que estéis atentos todos al chat. ¿Vale? Atentos al chat de Somos Xbox. Vamos a mirar. Sí, porque el canal de Johnny ya está abandonado desde que se metió Xbox a Somos Xbox. Es que no tengo tiempo. Abandonado no, está pausado. Pero es que no tengo tiempo. Tiene que ser uno u otro. Y yo no voy a repartir a la gente. Si la gente me quiere ver aquí, me va a venir aquí a verme. ¿Sabes o no? Eso es así. El otro está pausado. Vale. Este, ya lo sé. Bueno, ¿estáis atentos al chat o no? ¿Lo dices a nosotros? Oh, oh. Sí, sí, a todos, a todos. Ah, dame un segundo. No lo sé. No sé lo que es. Vosotros sabréis lo que es. Dios, ¿qué está haciendo Johnny? ¿Qué estoy haciendo, chicos? Uh, uh, estoy jodido, eh. Oh, por Dios, santo Cristo, Jesús. Corren, corren, corren. A ver. No os acostumbréis, eh, cabrones. A los que estéis en el chat. Vamos a ver en el directo, eh. No os acostumbréis, eh. Y ya está. El próximo día, más jueguitos. Que luego os emocionáis. Bueno, creo que todavía puedo poner alguno más. A ver, esperadlo, es un momento. A ver, último juego en el chat. Allá vamos. No, no se pueden hacer spoilers de cuáles son, ¿verdad? No, yo no puedo. Ok, canje uno. Mi función no es esa. Mi función es coger y soltaros lo ahí. Perfecto, canje uno agradecido con el de arriba. Bueno, se alcanzó a ver si... Vale. A ver, lo suyo es que quien coja uno, pues deje otro. Personalmente, si yo cogiera un código y me toca un juego, ya no cojo más. Pero bueno, yo soy así, ¿sabes? Porque así tienen los demás mismas posibilidades. No sé a cuántos le han tocado vos o... A mí me dan códigos de juegos. Yo sé cuáles son los que pongo, pero yo no digo nada. Cada uno que... ¿Sabes? Claro. Nada, quiero dar las gracias otra vez. Bueno. Porque ya hemos llegado a los mil. Sí, Johnny tiene razón. Es que ya iba a agarrar el segundo, pero Johnny dijo eso y no, pues sí, es mejor que alguien nos coja otro juego. Ahí ya... Yo me quedé con el Silverlight. Muchas gracias. Son juegos... Yo siempre os lo digo. Son juegos que me pasan de eventos indie. Del I más DS. Del ID Xbox. Son juegos indie doble A. No sé, no esperéis que ponga... Yo qué sé. Un Real Diff Auto. O el Far Cry 6. ¿Sabes? Son juegos indie buenos. Yo considero buenos. Eso ya va por gustos. Pero me los pasan... Me los pasan y yo los coloco ahí. Es que es mejor que sortear. Porque sortear es un coñazo, tío. Tengo que estar ahí en la página web. Así es mejor. Cojo los códigos, los dejo en el chat y ya os apañaré. Estoy pobre. Si tú te imaginas, morente, códigos de fuerza. Bueno, chicos, pues nada. Una vez ya he puesto los códigos antes de que se me olvide de los juegos. Y antes de terminar, porque quiero decir las cosas antes de acabar el directo. El martes habrá directo. Seguramente doble. Por la tarde y por la noche. Uno dedicado a mí por mi cumpleaños, ¿eh? El martes que viene, seguramente habrá doble directo aquí. Por la tarde y por la noche. Pero el... No lo sé si uno de ellos será este juego. O tengo que... Uno de ellos va a ser del Game Pass, seguro. Tengo que dedicar también tiempo a los nuevos añadidos que han metido en el Game Pass. ¿Vale? Bueno, pero uno... Oye, jefe. Pero uno de ellos tiene que ser dedicado a mí, ¿eh? ¿Eh? Pues sí me molaría. Sí me molaría hacer algo del Forza Horizon. Sí me molaría. Lo que pasa que la... Sí, sí, sí. Podríamos hacer una quedada online y hacer carreritas y echarnos una risa entre nosotros. Sí, sí, se puede. No te he dicho yo, Johnny, antes que te voy a probar justo el día de mi cumpleaños, que es el día de oficio de mi vida. Pues vale, pues mirad, escuchadme. Tenéis que decidir. Yo doy por hecho que los que estamos aquí vamos a jugar el martes y hago directo. Sí, sí. Tenéis que decidir el directo por la tarde o por la noche. Por la noche. Por la noche. Por la noche, ¿por qué? Pues vale, por la noche, decidido. Ya nos quiero. Pues a ver, el segundo directo suelo hacerlo sobre las nueve, tío. No me pidas más. Ya, ya. Sí, sí. Me quedan las horas. A partir de las nueve hasta las once, dos horitas. Ya nos quiero. Ya nos junto. Pero es que, Juan, pero es que, a ver, Juan, hay que adaptarse. Yo quiero adaptar a vosotros. Lamentablemente ya a esa hora no puedo, pero bueno, a disfrutar, ¿eh? Igualmente. Es que por la tarde, ¿qué? Hay que... Yo es que por la tarde, por la tarde, no... En los radios por la tarde, por las noches rara vez. A no ser que caiga y el fin de semana. Vale, pues bueno, a ver, ¿cuánto tiempo me queda? Sí, que el fin de semana, sí. Son y cuarto, me quedan 16 minutos. Vamos a terminar lo que nos dé tiempo y si no nos da tiempo, pues por el próximo día más. Lo que sea, Johnny, pero ese directo me lo dedicas a mí por mi cumpleaños. Pero si no... Vale, pues te... Dislike no puedes dar aquí, Juan. Ya lo sé, lo digo que... Me desuscriba, la... Vale, pues venga, vamos a abrir la puerta. Venga, vamos, adelante. Vamos, vamos. Estoy jodido, ¿eh? Os lo advierto. Solo tengo tres rayos de vida. Solo tengo tres cuadraditos. Pero ¿por qué no te has curado? Porque no puedo curarme más. Quédate, quédate, Quido. No puedo, tío. Sí que te puedes más. Venga, queda, a ver. Queda el quito. Que no, que no. No puedo. No tengo que mirarme esto. Deja de moverte. A ver, sí, yo te puedo. Yo a mí sí... Se agradece. No ves. Gracias, chico. No ves. Sí, te ha curado un trozo, míralo. Te ha curado un trozo, Juan. Ven, ven aquí, ven. Pero es muy pequeñito, muy flojito. Bueno, pero da igual. Cuando veas un botiquín de pared, te curas. Claro. Vale. Vale, va a venir un jefe gordo, ¿eh? Voy a mirar. Sí, sí, preparen. Cuidadito. Dinero y dinero, tío. Sí, la verdad es que voy a guardar balas. Guarden balas y molotovs y todo eso. Aquí está la fiesta de... Yupi, la fiesta de Juanolito. La fiesta del cumpleaños de Juanolito. Ahí estaba, lo sabéis interrumpido. Fuera. No hay ningún... Qué puñeta, ¿eh? A ver, yo les digo de una vez. Yo en Marta te forzas puedo la tarde y en la noche. Es lo que pues no tengo prolejones. Te percibieron de la noche por no tener ese mal lugar. A ver, yo por eso os pregunto. Pues entonces decidido. El martes por la noche habrá directo al Forza... Lo voy a decir en plan pro. Gordo, gordo, gordo. En plan pro profesional. Mierda, mierda. El Forza Horizon... ¿Qué es eso? No puedo moverme, tío. No puedo moverme. El martes habrá directo el Forza Horizon con amigos por la noche. A ver, por aquí no hay nada. Uno de brazos. Y intentaré si el martes por la noche. Otro de brazos. A ver, si puedo mínimo ver un poquito, ve. Si no... Yo ya digo que yo podría jugar por la noche siempre y cuando caíse en fin de semana. Vale, te tengo... Vale, vamos. Igualmente, igualmente... Dime... Te la tengo curada, Johnny, por gripearme en el Forza 5. O sea, que... Joder, ya podías estar, Juan. Es que... A ver, yo he preguntado. ¿Cuándo queréis el directo? Y me habéis dicho por la noche, pues por la noche lo hacemos. No, no. Habrá más gente seguramente también. Yo qué sé, Juan. No me refiero por el directo. Yo no sabía que tú no podías. No me refiero por el directo, jefe. Me refiero por las capturas, el S, las cosillas... Se ve muy bonito, tío. Yo ojalá que en la Juan eso se vea guay también. Estoy hecho polvo, me cago. Oh, un gordo, un gordo. ¿Qué ha pasado, tío? Ya se ha aparecido. Aquí viene la jauría. Pero viene una horda por ahí. Y su fusil los mata de una sola bala. O de dos. Esperad mucha resistencia conforme os ataquéis a la mina. Tendréis que seguir en la sala. Ahí está. Ahí está. Ahora, tomamos algo. Ahora sí. Bien, bien. Os caí uno de brazos allá al fondo. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Un brasil largo. Ahí a lo lejos es un brasil largo. Bueno, por lo menos aquí lo vemos venir. De aquí viene un... Obre, viene una araña. Obre, viene una araña. No olvidemos que el mío nace. No, no, ya. Mierda, pájaro. Cuidado, cuidado con los pájaros, chicos. Cuidado, va, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, muchacho. Puede que no haya... En serio, brasil largo ya tan... Mierda, me han agarrado. ¡Cada la cabeza! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y eso? Ha sido un placer conocerte, eh. Ha sido un placer conocerte. Me van a matar. No, 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 no. Porque si me van a las copetas que tengo es una mierda. No, 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 no. Esos pájaros homosexuales. ¡Venga, Johnny! Cuidado, allá hay uno que... que os enreda, eh. Ok, ya no hay zombies. No puede salir. ¿Hay cabrón? Hay un de brazos. No es que no veo. Alguien te pegó, pero no sé quién fue. No sé, pero nos están escupiendo. La que escupe está por ahí. Y no la puedo dar. Ok, ok. Madre mía, qué epicidad. Voy a acabar el directo a lo épico, chaval. Hombre, no muriendo ya salvándoos. Cuidado. Buscar. Por allí está la escupe que enreda. El gordo. Un gordo, un gordo. Cuidado ahí. Hay uno de brazos también. Y me está ya cuando estoy tumbado. Vamos a por favor, tío. Este tío es hecho polvo. A lo épico, eh. Bueno, a ver, ahora si nos matan ya será por mala suerte. Pero bueno, está bien. Vamos a buscar munición y de todo, chaval. Qué pesadas, tío. Yo pensaba que moríamos ya a primera de cambio. Pero está aquí el Johnny Flosters para salvarlo. Aquí el de Johnny y todos miran por ahí. A ver, vamos a buscar dentro las casas. Las casas vacías. Eh, aquí hay un garaje, venid. A ver si por aquí en algún sitio hay un este para curarnos, tío. Estoy... Pero jodido, jodido. Estoy muy jodido. Destruye el nido para continuar. Casi sin balas. Cuidado, cuidado, cuidado. Juan, Juan, me quema. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha lanzado este monotrofo? O lo que sea. Ya no fui y a mí no me miren. ¿Esto qué es? A ver. Hostia. Me lo pido. Ah, lo voy a coger. Eh, Walker. Estás hecho una mierda. Debes estar acabados. Luego yo he acabado. Aquí hay algo por aquí, eh. Con el rejito. Aquí hay algo. Aquí abajo. No tengo ni munición ya, chaval. Madre mía. Vamos a acabar el directo. El directo lo vamos a acabar. Ah, ¿dónde está Juan? Mira dónde está Juan. Aquí. Vamos a cerrar la puerta. Cierra la puerta. Espérate. Pero ya, ya está. Este sitio me gustan. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo de esta parte. Aquí fue mi primera partida. Bueno, cómo se ve, eh. Cómo se ve el juego, chaval. Sí, sí, sí. Buenas, Kike. Ya te digo, aquí fue la primera partida que sé. Y es donde estaba el jefe. Morente se ha suscrito a Somos Equipos. ¡Olé, morente! ¡Olé! Yo si pudiera me me suscribiría. Ah, me puedo suscribir, que yo tengo lo de Amazon. Fui ya todo mi propio canal. Es verdad. Pues ya sé cómo voy a gastar la suscripción. Guardo. Te suscribes a ti mismo. Cuidado, cuidado, eh. Chicos, tío, me ha explotado al lado, tío. Me ha explotado. Me ha reventado. Me meto al baño, me meto al baño. No tengo munición, eh. Solo tengo cinco balas. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, encima tengo cinco balas y la he gastado en la pared. Tiene que ser. Pero este viene, ahorro de brazo allá arriba, pero este cuantos vienen de arriba. ¿En serio? Ahí, ahí, allá. Madre mía, pero ¿qué ponen munición de Franco, tío? O sea, ¿a qué tío? El que hizo el juego, o sea, yo creo que iba fumado de porras o algo, tío. Aquí en la primera partida había un botiquín para curarse, pero ¿dónde estará? O sea, ¿munición de Franco, tío, todo el rato, colega? Nunca hay munición de rato. O sea, ¿sólo hay munición de Franco Tirador? Vienen los zombis. Hay que subir para arriba. Ahora hay que subirse. Mira, aquí hay para curarse, eh. Aquí hay para curarse. Ya decía yo. Cúrate, curaros, curaros. Curaros a porrazos. Aquí a porrazos si podés. Venga, que vengan, que vengan. Mira, 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 mira cómo revinta esto. Curar aquí, gavan. Que explota, que explota. Cuidado, que explota. Cuidados aquí, chicos. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Kenshin, Kenshin te ayudo. Cubríme, cubríme mientras lo curó. Madre mía. Hasta último momento acción, eh. Kenshin, Kenshin. Botiquines aquí. Debo acuadarme. Ya he hecho. Mira un cuadro de Minecraft. X-game. ¿Dónde es este? LOL. LOL, si es el Minecraft. Muy potente. Vale, Kenshin. Cúrate otra vez Cúrate, Cúrate, Per Per, aquí Cúrate un poquito más Venga, vámonos Gordo, gordo, alejaros Vale, vale, nada, explota ahí fuera A borrazos, aquí a borrazos Mirad, 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 mirad Esto es Latinoamérica ¡Joni! ¿Por dónde puñetas eres, tío? Que me queda sin Me queda sin ki Ah, ¿que siguen viniendo? Me he quedado sin ki Si, te pide destruir Este es lo terrible Te pide destruir esto, el nido, pero Ya está, ¿no? ¿En serio cae sangre el techo, tío? Qué guapo Fíjate Cómo se ve el juego, ¿eh? Se ve brutal Los gusanos Los gusanos de sangre y todo, alucinante Joder No seguimos en pie O al menos yo lo estoy Es por aquí, quizás A ver qué hora es, chicos Vale, pues nada, me tengo que ir ya No sé, creo que se queda... Lo perdemos, ¿no es lo que acabamos de hacer? No lo sé Ni idea Posiblemente Es por aquí, ahí hay otra caseta Si nos vamos se pierde, ¿no? Todo lo que hemos hecho Es que no nos va a dar tiempo ir al próximo refugio A ver... Vale, me acabo de romper las piernas Aquí hay una casa donde no hay nada Cuidado, cuidado, que vienes ahí Cuidado, 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 cuidado Cuidado, Kenshi, que sube, que sube Tengo todo el día Muerto No tengo balas ya, me cae en punto No sé por dónde tenemos que ir No tengo balas de nada No hay salida No hay salida ahí Hay un gordo Uy Yo no tengo balas, tengo que ir cuerpo a cuerpo Es por aquí, ¿no? Es por aquí, quizás Creo que es por aquí, ¿no? Puede ser Es culpa mía O suya Por aquí, mirar Yo diría que es suya No, por ahí hemos venido antes, ¿no? ¿o qué? Es por... hemos venido por ahí, ¿no? Sí Sí, yo creo que sí Y por aquí Vale Esto es un... ¡Venga, a repartir! No tengo ni idea de por dónde es, ¿eh? Por aquí hemos venido antes Morente dice que no hemos destruido el nido Ah, que no hemos destruido el nido Todavía... Ah, no, todavía no No, ahí pone Continúa por el pueblo Blue Dog, pone Sí Morente arriba a la izquierda O sea, no pone nada de nido Y nunca se queda sin balas Sí Sí, por el pueblo Pero... ¿por dónde, tío? No, por aquí no Por ahí no Por la escalera esta Y esta escalera amarilla, ¿qué? A ver Por aquí Sí, pues entonces tiene que ser algún sitio por aquí Sí, sí Yo creo... creo que es por el camino Creo que es por el caminito este, ¿eh? Creo que es por aquí Sí ¿Seguro? Creo que es por aquí, tío Me parece que es por aquí, chicos Vale, pues vamos, vamos Por aquí abajo Vamos, vamos, vamos A ver A la derecha, ¿no? Supone Vamos a ver Tiene pinta... es por aquí, ¿eh? Sí Es por aquí Sí, sí, vale, vale Esto me suena a haber pasado por aquí, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, por aquí hemos venido No, por aquí vi... Aquí fue por donde iniciamos Sí, no, hemos venido por aquí Sí, sí, aquí fue donde Johnny... Donde Johnny nos rescató Sí, 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 hemos venido por aquí ya, ¿no? Correcto, por el macho Es que lo malo que tiene tampoco es que no te indica más o menos dónde venir, alguna señal o algo, tío. No, no, no te dice nada, tío. Tienes que buscarlo tú a ojo. Eso es un fallo, eh. Yo me acuerdo que los Left 4 Dead te indicaban más o menos... Claro, Left 4 Dead te ponía un punto o algo, sí. Pues que aquí nada, aquí tienes que ir tú solo a ojo. O sea, no era tan abierto. No, eso también es verdad. El Left 4 Dead era mucho más cerrado. El pobre que en sí está hecho polvo, eh. Por dentro la casa. Aquí ya vinimos. Yo creo que es por arriba y salir por una ventana, me parece. Había que subir arriba del todo y subir por el otro lado de la casa. Salir por el otro lado de la casa. Aquí hay una puerta, aquí. Mira, aquí hay una puerta. ¿Será por aquí? Sí. ¿La has abierto? Sí. Es por aquí. Sí. Sí, sí, es por aquí. Aquí abajo, bajar. Ok. Bueno, así que en sí no se puede curar. Sí, es cierto, es por aquí. Me acuerdo de esta parte. Me acuerdo de esta parte. Aquí voy a venir el gigante. Pero perfectamente. Vamos, me acuerdo perfectamente. ¿Qué tenemos aquí? Aquí hay que tener cuidado porque... Cuidado, 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 que viene el bolas. Que viene el bolas. Hostia, otra vez lo mismo, chico. El tío me tiene que estallar en la cara. El gordón. No tenemos munición ni nada, ¿no? No tenemos nada que hacer ni nada que hacer ni que perder. Vamos a palmar. Que sí, que sí, que aquí va a venir el mastodonte. El gigantón. Aquí viene el gigantón. Me acuerdo perfectamente, tío. Cúbradme, cúbradme. Cúbradme, niño. Yo lo revivo. ¿Por dónde vienen? A ver, yo los lanzo el molotov. Aquí os recuerdo que va a venir un mastodonte, pero gordo, gordo. Ok, ya podemos pasar. Vamos, vamos, vamos. Vale, vamos. ¡Mierda! ¡A correr! Hay que correr, ¿eh? Corran, corran. Corran, 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 corran. Ok, ya voy, ya voy. Ya voy corriendo. Mira al Johnny, vos to' el primero. Ayúdame, sí. Sin modo, hay que dejarlo ahí. Me quedo sin resistencia. Tengo que ahí cenar más cuerpo a cuerpo. Ah, no va a llegar. Me va a morir. No, se queden ustedes, amigos. No. Ok. El refugio, chicos. No, 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 porque es una... Por un momento me había ilusinado. Todos escuchan eso. Pobre gente. Bajan por arriba, zombies, ¿eh? Necesito cobertura para recargar. Oye, chico, mira dónde apuntas. Hay uno de brazo. Un brazo... Oh, oh, brazo largo. Necesito un segundo. Ay, me va a morir. Me quedan dos, me quedan dos de vida. Sin policía. Más de lo deseable. Cuidado a un gordo, si es que... Es que no, que no. No, a un gordo. Aquí es pa' curarse, ¿eh? Curaros aquí. Ok, ok. Espérate, 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 espérate. Estoy bien jodido. Vale. Ahora te podemos curar o no? ¿Dónde estás? ¿Estoy cansado de ir por él? Antes de que se muere. Voy a intentarlo. De todas maneras, ¿me tengo que ir? No llego, no llego a curarle. No llega. Va a morir, ¿no? Si muere. Nada, no llego. Pobrecillo. Lo siento, Casey. Y no aparecen en un armario como en los forders. No aparecen en algún armario como en... Ah, mira. El bot de Walker, dice. ¿Y dónde está el bot de Walker? Eso no lo sabe. Ah, que ahí está arriba, ya lo vi. Ah, está ahí. Ah, me agarré. Ah, shit. ¿Y dónde está exactamente? Ah, ok, ya vi, ya vi. Quizá lo estoy recatando. Ok, ya está. Claro. Oh, mierda. Como los armarios en los forders. Oh, no, me ha tirado, cabrón. Me ha jodido. Como revienta la escopeta, ¿eh? Madre mía, como reviento yo, chaval. O la escopeta o yo, da igual. ¿Qué es eso? ¡Guau, qué estómago! Me quedan pocas balas. ¡Eso me ha dolido hasta aquí! Por ahí abajo, seguramente. Munición. Creo que hay aquí. ¿Ha dolido? Bueno, pues nada, yo me tengo que ir ya, ¿eh? ¿Qué hora es? Hostia, sí, sí me tengo que ir ya, tío. No sé, lo dejaremos aquí, a ver si le doy a esa. ¿Qué pasa? Pues... No lo sabemos. No lo sabemos. Volverás al punto de inicio anterior. Pues nada, es que me tengo que ir. Seguramente irá por aquí arriba. Ya, 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 desde la anterior puerta. Vale, vale, vale. Venga, ya se continuará, jefe. No pasa nada. Voy a salir de aquí. A ver quién es en el chat. ¡Buena, Roger! Pues ya está, ¿no? Ya... Quique, Quique, Quique dice, curarse es de débiles. Busca una maza más grande. Pues nada, salgante entonces. Nos vamos, ¿no? Vale, tenemos equipo nuevo en el camión de suministros. El próximo día, porque claro, esto lo estamos haciendo en directo, ¿vale? Lo continuaremos en directo. Hasta que no nos pasemos todos los actos en directo, no... Esto hay que continuar en directo. Sí, no, bueno. Lo que pasa es que cada vez iré cambiando de gente. Los que estéis disponibles y ya está, ya lo sabéis. Claro. Se pueden personalizar las armas. Ya intentaremos mirar de poner mejores cartas o... De ir mejorándolo todo para... Joder, no creo que... No creo que sea tan complicado, tío. Algo igual hacemos mal, ¿eh? Yo creo que... A ver... Mira, se pueden personalizar los personajes. Walker. Oigan, pero... Pero hable la positiva, pasamos a aquella parte de la grúa. Hostia, ya te digo, chaval. Sí, claro. De verdad, ¿eh? Lo curioso es que... Poco se dice de eso, ¿eh? En esta parte, en la parte de la grúa... No ha salido el gordoncho que me salió a mí la primera vez. Que me salió un mastodonte de... ¿Cuánto? Veinte metros o más. Enorme. Esta venda ha salido. Bueno, pues nada, chicos. A ver, reuniros. Al único que no vais a escuchar es a Kenshi. Ya lo sabéis, pero bueno. Nos reunimos. Ese despedirá en el chat de vosotros. Sir, llegas tarde, Roger. Pues... A ver, Quique. Me gustaría jugar al Forza Horizon. El martes. El martes por la noche voy a hacer un directo con gente. Si te quieres unir... Quique, habrá gente. Por cierto, muchachos. Estos cuatro exterminadores nuevos, los que tengo bloqueados, la... ¿Cómo se consiguen? ¿O hay que comprarlos de alguna manera? ¿O son dos veces? Se pueden comprar con cartas, creo. Tengo entendido. Vale, vale. Aquí se pueden comprar con la cadena de suministros. Según la cadena que elijas, puedes comprar. ¿Ves? Ahí te pone lo que consigues con los puntos. Ah, aquí abajo. Ah, aquí. Vale. Sí, mira, ¿ves? Sacrificio, cartas... Lo que pasa es que, claro, tienes que ir comprando. Te obliga. Sí. Te obliga a comprar lo anterior. Pero aquí a veces salen personajes. ¿Vale? Con los puntos que nos van dando... Sí, sí. Te dan mejoras. Está bien, la verdad. Lo que tengo que mirar es de mejorar las armas. El hacha de mano. Mirad. Lo que no sé es cómo se mejoran. A ver, personalización. Tengo que mirar cómo se mejoran las armas. Es lo único que necesito saber. ¿Y dónde se mejoran las armas? Aquí, ¿no? Creo que era. Sí. En personalización, a ver. Claro, es que aquí lo único que me pone es esto. Sí, personalizar. ¿Cómo? Visualmente. Yo pensaba que se podía añadir mejoras. ¿Me entendéis? Y eso no sé dónde se hace. La cadena de suministros. Ah, claro. Decía yo. Pero es que se supone que todo lo que te sale te aparece aquí. En la cadena de suministros. Tú vas comprando y obligas... Mirad, por ejemplo, voy a comprar esto. 15% de resistencia al daño permanente. Más 5 puntos de salud. Yo le doy. Sí. ¿Veis? Y ya la ha comprado. Ahora me deja comprar la siguiente. Pero no puedes saltarte estas. Tienes que comprar primero esta, para luego esta, esta y así. Y aquí igual. Y cuando acabas con una tira de mejoras, o sea, de cartas, te aparece otra. Amigo. ¿Eh? Por eso te digo. Y así. Para que sepáis. Ah, vale. Roger dice que no podemos comprar nada para mejorar. Solamente mientras estamos jugando. Vale. Luego cuando te matan desaparece todo. Vale, vale. Por nada. Buenas, Lord Ángel. Nada, yo ya me voy, ¿vale, chicos? Que entro a las 7 a currar al burger. Pues ya está. Ya hemos estado solitas, como había prometido. Quiero saludar al señor Juan. Y, bueno, al señor Gers también. Muchísimas gracias por el directo de hoy. Yo me lo he pasado muy bien. He sufrido y me he cabreado mucho al principio, ¿eh? Que no nos podíamos pasar lo de la puta grúa, chaval. Lo de la grúa... Hostia, chaval. O sea, cuatro veces lo hemos intentado, ¿eh? Uf, menos mal. No, si de verdad hubiera pasado eso... Aquí... Hay que hacer super pro 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 o imposible. Si nos obligan a hacer todo el acto 1 cuando mueres... Eso sería una putaísima... La gente no jugaría. Hombre, ya te digo. La gente no jugaría. Porque eso sería una guarrada y una putaada, chaval. Lo bonito... Eh, me encanta lo bonito que se ve el juego, ¿eh? Poco se dice. Pero se ve muy bonito. Claro. Se ve muy... Me recuerda esta parte un poquito al Far Cry 4. No sé por qué. Tiene ese aire así... Claro, claro. Así que nada. Bueno, pues nada, chicos. Me despido. De Herrero. De Morente también en el chat. De Quique. El martes os veo. Con más juegos seguramente pondré más codiguitos de juegos en el chat. El martes doble directo. O sea que el martes os vais a empachar. De canal de Twitch. Y nada. Estoy preparando el especial 1000. Pero todavía me tienen que... Es que a ver. Para preparar un especial 1000 hay que prepararlo bien. Y claro, con regalos... Sí. Pero como todavía no sé nada ni cuándo voy a poder... Porque van a ser 8 horas en directo. Sin parar. A ver, ¿cuándo vas a hacer el 24 horas? El 24 horas... Hoy por hoy... Con la vida que tengo. Con el curro y todo. No puede ser, tío. No puede ser. Me gustaría, pero no puede ser. No me importaría, ¿eh? En plan durmiendo y todo, ¿eh? O sea, haceros 24 horas a lograr en el mano, ¿eh? O sea... A ir sobando con vosotros, ¿eh? Venga, me voy a dormir. Mañana nos vemos. Dentro de una piscina redonda, ¿os imagináis? Vamos a estar. Bueno, venga. Mira, todavía me siguen... Pues nada, jefe. Venga, equipo Game Pass Mini. Nos vemos el martes, chicos. Jefe, que... La gente me sigue... ¿Alguien me puede decir cuántos somos exactamente en el canal? ¿Alguien lo puede ver? Porque a mí me sale que somos un K. Pero no me sale el pico. Ni idea. Ocho horas sin camiseta, me dice Kike. ¿Sabes? Sí, con el frío, ¿qué haces? Es que... Un K, sí. Sí, sí. Un K de seguidores. Venga, chicos. Uy, cuidado. Sí, no. Yo tengo acceso al canal 100%, pero claro, me tengo que meter en navegador y demás. Pero ahora mismo no... Así que nada. Bueno, nada. Despediros, chicos, del chat. Que voy a chapar ya esto. Venga, nos vemos a todos. Hasta luego. 1015 pone. 1015 dice. XBO Game Pass Pini dice 1015, ¿sabes? Ya. Madre mía. Y yo que dije... Yo que dije que quería llegar a Navidad a los 1000. Pero lo vamos a reventar. 1100 por lo menos vamos a llegar. Sí. Venga, chao. Chao, cariño. Ojos de nadie. También me despido. También ya me despido de mi directo. Me despido de mi directo también, que yo también estaba. Y chao. A todos los presentes. Pero yo me despido del mío. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao, chao. 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 Ya, exaltando. Chao. Mira, Juan se ha ido y todavía sigue su muñeco aquí, ¿sabes? Aquí, sí. Mira qué cara. Vale, mira, tío. Qué bueno. Vale. Mira, Hansi no nos ha seguido. Gracias por seguirme, Hansi. Venga, ahora sí. Me voy ya. 17 personas en el directo. Ahora sí, chicos. Venga, chao. Nos vamos. Chao. Chao. Hasta luego. Sí.